Desde la Escuela de Organización Industrial, como director de esta escuela estoy encantado y agradecido a Idae por haber utilizado esta casa para presentar su programa este año. La verdad es que las relaciones que mantenemos en la Escuela de Organización Industrial con Idae son unas relaciones estrechas desde hace muchísimos años y nos ha permitido desarrollar programas de bastante éxito, programas dentro del área del medioambiente y de la energía sostenible y la verdad es que a partir de este momento esperamos también que estas relaciones se estrechen todavía más. Gracias. Queremos dar la bienvenida especialmente a don Filel Pérez, que entiendo que es uno de sus primeros actos como director general de Idae el haber venido a esta casa para presentar el programa. Entiéndanse como en su propia casa, como en su propio hogar y tanto se lo digo a todos ustedes como al director general, enhorabuena, como a la institución. Muchas gracias. Yo también por mi parte quisiera darles la bienvenida, agradecer su presencia aquí y también la… Quiero agradecer a la Escuela de Organización Industrial por la generosa colaboración en la organización de esta jornada, poniendo a nuestra disposición sus magníficas instalaciones, como ya viene siendo habitual y este ya es el segundo año consecutivo. También quiero, en particular, saludar al director general, don Fernando Mayor Mariné, y felicitarle también por su presencia aquí en lo que yo creo que es el primer acto público de los dos. Quería agradecerle a nuestros ponentes invitados, a María Laguna, representante de la Agencia Ejecutiva de Competitividad de la Comisión Europea, a Natalia Caldés, del CIEMAT, a Martin Van Mellensen y Frances Sandri, del CINESI, por su amabilidad y su buena disposición para compartir esta jornada. Bienvenidos todos a esta jornada informativa de la convocatoria 2012 del programa Energía Inteligente para Europa. El IDAE es miembro de la Delegación Española del Comité de Gestión del Programa de Energía Inteligente, junto con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. También punto nacional de contacto para España, por lo que organizamos esta jornada con el objetivo de conseguir la mayor difusión posible de las ayudas contempladas en el programa, así como para incrementar la participación con éxito de las empresas españolas. El programa Energía Inteligente, que es para mí una satisfacción recordar a nuestra querida vicepresidenta Loyola de Palacio, que durante su mandato del año 2000 a 2004 impulsó y creó este programa como fusión de algunos programas anteriores, nos permite hoy continuar con su labor y nos permitirá alcanzar los ambiciosos objetivos medioambientales en los que estamos metidos. Bueno, no voy a entrar a explicar el programa, puesto que durante la mañana tendrán ustedes y los ponentes les van a explicar perfectamente lo que es este instrumento no tecnológico de la Unión Europea, cuya finalidad es la puesta práctica de las políticas objetivos en temas de energía y cambio climático. Nada más, yo quisiera agradecer otra vez a la Escuela de Organización y a don Fernando Mareñez por su presencia. Muchas gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 La introducción breve. del consumo de energía. Según se puede ver en esta gráfica la tendencia es que si seguimos así en principio se alcanzarían los objetivos del 2020 de energías renovables y de gases de efecto invernadero pero no el de eficiencia energética donde todavía hay mucho potencial para reducir el consumo tanto en el sector del transporte como en el de los edificios. Y si miramos a las herramientas o la legislación que existe a nivel europeo en estos temas pues tenemos como herramienta fundamental legislativa la directiva de energías renovables del 2009 que establece objetivos obligatorios para cada país. Cada país ha presentado sus planes de acción nacional, el documento donde explica cómo va a llegar cada país a alcanzar el 2020 y dónde establece si utilizarán no mecanismos flexibles de cooperación, cómo se va a intentar reducir los procedimientos administrativos, por ejemplo, para conectar un sistema a la red, cómo se va a facilitar el acceso a la red para las energías renovables, por ejemplo, o temas más generales de sostenibilidad de los biocarburantes. Y si miramos brevemente a qué es lo que han dicho los Estados miembros que van a hacer según los planes de acción nacional, podemos ver que la mitad de los Estados miembros piensan que se superarán sus objetivos nacionales y solo hay dos Estados miembros que dicen que tendrán que importar de otros países, tendrán que hacer uso de los mecanismos de cooperación porque piensan que no van a alcanzar con medidas domésticas sus objetivos nacionales. Y si se cumple lo que se dice, lo que está puesto en los planes de acción nacional, pues se llegaría incluso a superar el objetivo del 20% en el 2020. Me parece interesante que si vais a presentar cualquier propuesta, por ejemplo, en temas de energías renovables, pues sepáis a lo que se ha comprometido España con su plan de acción nacional. Y toda esta información la tenéis en una plataforma virtual, en una página web que se llama la Plataforma de la Transparencia de la Comisión Europea, donde tienes toda la información sobre todos los planes de acción nacional de todos los Estados miembros. También hay herramientas en el tema de eficiencia energética o en el transporte, como la directiva de eficiencia energética en edificios, servicios energéticos, ecoetiquetas, ecodiseño o en el transporte, como la directiva de vehículos limpios. Simplemente os dejo aquí las referencias de las principales políticas y herramientas europeas en estos temas. Y si nos centramos en el programa Energía Inteligente para Europa, pues lo fundamental que hay que… Con lo que me gustaría que volvieses a casa con la idea que es un proyecto no tecnológico, que lo que quiere es apoyar, financiar proyectos. Es un programa no tecnológico para cofinanciar proyectos que ayuden a alcanzar estos objetivos, a reducir el consumo energético y a incrementar la participación de las energías renovables. Como es un programa no tecnológico, no es de investigación ni de desarrollo tecnológico, lo que se buscan son propuestas que ayuden a crear condiciones favorables en el mercado, a reducir las barreras administrativas, a ayudar a la puesta en práctica de políticas, tanto a nivel nacional, regional o local, a que se prepare el terreno para las inversiones, a facilitar el acceso a la financiación. También actividades de formación o capacitación para que los diferentes agentes en el mercado estén más formados o tengan acceso a la información para que se puedan llegar a alcanzar los objetivos, o simplemente acciones de comunicación y divulgación para que los diferentes agentes del mercado se comprometan a poner en práctica diferentes tipos de acciones que al final tengan un impacto en el consumo de energía o en el incremento de las energías renovables. Por eso, si imaginamos un proyecto de energías renovables, por ejemplo, de promoción de eficiencia energética o un proyecto de energía inteligente para Europa, de promoción de eficiencia energética o de energías renovables en un edificio, el programa de energía inteligente para Europa no financiaría un proyecto de desarrollo tecnológico del tipo de sistemas, de los paneles fotovoltaicos, de los sistemas tecnológicos para reducir el consumo de energía, porque es un programa no tecnológico y tampoco financiaría la construcción de los sistemas o el ladrillo que tienes que poner en un edificio, pero financiaría actividades donde pongas en la misma mesa los diferentes agentes del mercado que tienen que intercambiar experiencias para que al final haya un incremento en la eficiencia energética y energías renovables, por ejemplo, en este caso de un edificio. Por ejemplo, actividades de formación para arquitectos, para agentes de planificación urbana, para administraciones locales, para que, por ejemplo, los criterios de energías renovables estén en primer lugar en el desarrollo urbanístico de nuevos barrios, en el desarrollo de la planificación urbana de las ciudades, por ejemplo. Hasta ahora se han financiado más de 500 proyectos con participación de más de 3.000 entidades, tanto públicas o privadas, y más de 30 países. Las áreas, diferentes áreas que cubre el programa Energía Inteligente para Europa son, las que tenéis en la diapositiva, ¿no?, eficiencia energética, energías renovables, un área que llamamos de iniciativas integradas y eficiencia energética en el transporte. También os dejo un enlace donde tenéis una base de datos de todos los proyectos que ya se han financiado gracias al programa. ¿Y cómo funciona la convocatoria de propuestas? Pues se publica la convocatoria de propuestas, se publicó a principios de año, se establecen las prioridades, cada año hay unas prioridades específicas según las diferentes áreas de actuación. Podéis proponer un proyecto, hay una ficha límita para proponer los proyectos, es el 8 de mayo este año, y una vez que recibimos los proyectos, la agencia evalúa los proyectos con ayuda de evaluadores externos, las mejores propuestas se seleccionan y se les invita a firmar un contrato, y una vez que se firma el contrato, el consorcio pone en marcha el proyecto de acuerdo con el programa de trabajo, con el contrato que se ha firmado, y la agencia hace un seguimiento de los resultados del proyecto y ayuda en la divulgación y la difusión de los resultados. Como simplemente para vuestra información, más o menos la tasa de éxito es de un 10 o un 15 por ciento, las propuestas presentadas son seleccionadas e invitadas a firmar un contrato. ¿Y cuál es el presupuesto que tenemos para este año? Para el 2012, el presupuesto indicativo que tenemos, tenemos 72 millones para proyectos de promoción y divulgación, que son el objeto de esta convocatoria, con un máximo de costes elegibles del proyecto, no se financia al 100 por ciento, se financia hasta un máximo del 75 por ciento de los costes del proyecto. Luego hay otro tipo de proyectos dentro del programa Energía Inteligente para Europa, que no son los de promoción y divulgación, que son, por ejemplo, los proyectos que llamamos ELENA, que es de asistencia técnica a administraciones públicas para el acceso a financiación, para acceso a la inversión para proyectos concretos de energías renovables y eficiencia energética. Es una convocatoria diferente, entonces, si estáis interesados en este tipo de proyectos, pues os sugiero que podéis mirar el programa de trabajo. Y luego hay también, en el programa de trabajo, pues se indica la compra de servicios, licitaciones para otro tipo de actividades. El objeto de la presentación de hoy es el primer punto, los proyectos de promoción y divulgación o difusión, con el cierre de la convocatoria es el 8 de mayo de este año. Entonces, ¿qué es un proyecto de divulgación y promoción? Es un proyecto que ayude a cumplir los objetivos de eficiencia energética y de cambio climático de la Unión Europea, que se englobe, que encaje con las prioridades del programa de trabajo. Por lo menos, tiene que incluir tres socios de tres países diferentes y que se lleve a cabo en un periodo de dos a tres años. Y, por supuesto, que, como ya he explicado antes, no es un programa de investigación, no es un programa tecnológico, no puede haber costes de investigación y desarrollo ni de instalaciones. También os doy una indicación del dinero que hay por cada área de trabajo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si queréis presentar un proyecto de eficiencia energética, por ejemplo, esto es el dinero que hay para todo el área de eficiencia energética. Porque se han dado casos, a veces, de gente que ha presentado proyectos, por ejemplo, de 30 millones de euros de presupuesto. Pero es que la indicación de presupuesto que hay por cada área es menor. Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, hay que mirar bien el programa de trabajo para saber un poco cómo presentar una propuesta. Dentro del área de eficiencia energética, este año las prioridades son en temas de industria, comportamiento de los consumidores y servicios energéticos. En el tema de la industria, lo que se busca son, sobre todo, acciones que vayan dirigidas a la industria de pequeña y mediana talla en sectores específicos. Lo que queremos es, por ejemplo, proyectos de formación o proyectos en los que se intentan desarrollar incentivos apropiados para, por ejemplo, promover auditorías energéticas en industrias específicas. Esto quiere decir que, por ejemplo, ya ha habido otros proyectos que se han centrado, por ejemplo, en la industria del vino, en la industria de los plásticos, en la industria química. Se puede todavía presentar proyectos que vayan dirigidos a este tipo de sectores. Pero se tiene que saber ya lo que ya se ha financiado. Si ya se han financiado proyectos de auditorías energéticas en este tipo de industrias, pues si queréis presentarlo en el mismo tipo de industrias, tenéis que saber los resultados que ya hemos tenido y qué es lo que vais a añadir con lo que ya se ha financiado, básicamente, para no repetir lo que ya está hecho. Y lo que se quiere es que, por ejemplo, que al final del proyecto se pueda identificar cuál es el ahorro energético que se ha conseguido gracias a estos proyectos. Sería interesante, por ejemplo, para este tipo de proyectos, a lo mejor, poder involucrar en el consorcio o directamente en las actividades del programa de trabajo, pues a lo mejor, asociaciones industriales de alguno de los sectores para intentar dar un mayor impacto a las actividades que queréis realizar. Otra de las áreas de trabajo es el comportamiento de los consumidores. Aquí la idea de las prioridades de este año es que hay muchas encuestas que dicen que la mayoría de los europeos nos parece que proteger el medio ambiente es muy importante, pero muy pocos sabemos cuánta energía consumimos y muy pocos nos fiamos también de lo que dicen los fabricantes de los electrodomésticos, por ejemplo, de lo que nos dicen cuál es la eficiencia energética de los productos que venden. En todo lo que se quiere son acciones que vayan dirigidas a mejorar un poco la confianza del consumidor, por ejemplo, a través de acciones que vigilen el mercado y establecen relaciones, por ejemplo, entre los laboratorios y autoridades competentes. Por ejemplo, hay un proyecto que se financió hace unos años, que es el proyecto ATLIT, que lo que hicieron fueron mirar 80, creo que eran frigoríficos y lavadoras, y comprobaron si realmente lo que los fabricantes decían, si el consumo real de este tipo de electrodomésticos era lo que decían los fabricantes. Pues se buscan actividades similares, por supuesto, no dirigidas al mismo tipo de productos. Aquí cualquier tipo de producto que consuma energía o productos que tengan influencia en el consumo de energía, por ejemplo, los neumáticos o las ventanas. Esto por un lado y por otro lado también se quiere, pues a lo mejor, proyectos con campañas de información innovadoras que estimulen el cambio de comportamiento en grupos específicos de consumidores. Y grupos específicos de consumidores lo que queremos es no campañas de información que vayan dirigidas a todo el mundo, sin realmente mirar cuáles son las características del tipo de consumidores a los que quieres cambiar el comportamiento. Por ejemplo, pues campañas específicas para jóvenes, campañas específicas para población vulnerable. Ahora con la crisis hay muchas… las tarifas… el consumo de energía en algunas familias es muy alto comparado con los ingresos que tienen las familias. Pues eso es un tipo de consumidor vulnerable. Por eso, entonces, mi recomendación aquí es realmente concentrarse en un tipo de consumidores específicos y que las campañas de información busquen realmente estimular el cambio de comportamiento que se tiene que intentar medir si realmente gracias a tu campaña de información ha habido un cambio de comportamiento real y un ahorro energético. En el grupo de consumidores y que las campañas sean un poco innovadoras, que no simplemente sea repartir cuatro folletos y esperar que alguien se los lea y que alguien apague una luz, sino intentar ahora mismo muchísimas herramientas nuevas de comunicación, plataformas virtuales, hacer algo un poco más innovador. Otro área en la que queremos recibir proyectos es el área de servicios energéticos. Aquí se ha hablado mucho de lo que son las ESCOs, las empresas de servicios en español, empresas de servicios energéticos y cuál es el papel que pueden tener las ESCOs para facilitar el acceso a la financiación y el ahorro energético en los hogares. Pero es verdad que el mercado de las ESCOs no está realmente consolidado y la gente no se fía. La gente, sobre todo los consumidores, los hogares, pues no saben muy bien si se fían. Realmente me garantizan que yo voy a ahorrar, que con eso se va a pagar la inversión inicial, a quién tengo que preguntar, qué tipo de contrato tengo que firmar. Entonces, con esta prioridad lo que se busca es consolidar el mercado de las ESCOs, aumentar su transferencia y aumentar el acceso de las ESCOs, sobre todo a pequeños consumidores finales. Y también con las prioridades de servicios energéticos este año, pues se ha querido tener en cuenta un poco el uso de los contadores inteligentes en los hogares y cómo los consumidores, actividades que intenten fomentar que los consumidores hagan algo gracias a la información que reciben con los contadores inteligentes. Aquí también sería interesante a lo mejor tener en el consorcio asociaciones de consumidores un poco para dar un impacto mayor a las propuestas de los proyectos, a las actividades que se quieran realizar. Si pasamos al área de energía en el transporte, aquí fundamentalmente las prioridades de este año son parecidas a las prioridades del año pasado y son tres grandes líneas de actuación. Por un lado, el despegue de los planes de movilidad urbana sostenible. En algunos países estos planes son obligatorios, en otros países no son obligatorios. Hay algunos ayuntamientos y autoridades locales que los están impulsando, pero hay muchas autoridades locales que no. Entonces, cualquier tipo de acción que intente que las autoridades locales desarrollen este tipo de planes de movilidad urbana, pero sobre todo que no se queden como una estrategia en papel, sino que haya un apoyo político para que realmente los planes de movilidad urbana se pongan en marcha. Otro tema, por ejemplo, podría ser que en algunos países existen buenas prácticas de cómo conseguir intentar cambiar el modelo de transporte en algunas ciudades a través del uso más de la bicicleta o el uso, por ejemplo, de sistemas de coche compartido, de car sharing. Y lo que se busca es un poco cómo replicar estas buenas prácticas en algunos países en otros países. Cómo adaptar modelos que funcionan bien, adaptarlos a otros países o cómo mejorar algunos de los modelos que funcionan bien. Por ejemplo, si el sistema de car sharing está funcionando bien en París o en Berlín, pues cómo adaptarlo a Madrid. O si el sistema de bicicletas está funcionando bien en Barcelona, pues cómo poder adaptarlo a Madrid. No solo cómo poder adaptarlo desde el punto de vista teórico, pero también cómo intentar que haya un apoyo político para que realmente al final del proyecto haya un compromiso de las autoridades locales para poner en marcha este tipo de sistemas. Y otro de los temas que se quieren tocar en esta área son acciones para mejorar la accesibilidad de los grandes intercambiadores de transporte en el ámbito urbano. Dentro de transporte también hay un área que es la de vehículos limpios y eficientes. Y aquí lo que se intenta es… queremos conseguir proyectos de promoción que estimulen el uso de vehículos no convencionales, vehículos híbridos, tanto bicicletas como coches híbridos en áreas urbanas. Si pasamos al área de energías renovables, tenemos este año dos áreas de prioridades abiertas, que es la electricidad y la bioenergía. En el tema de electricidad, cualquier propuesta que se presente en esta área tiene que tener en cuenta un poco cuál es el marco legislativo. Pues la directiva de energías renovables, el paquete de infraestructura de la Comisión Europea y las acciones que se quieren… los proyectos que queremos recibir aquí son en tres grandes temas. Las redes de electricidad, acciones no tecnológicas que intenten que se implementen las políticas y los reglamentos, los incentivos para que se acceda a un mayor volumen de electricidad renovable en la red. Y, por lo tanto, acciones a lo mejor en las que los operadores del sistema de distribución de electricidad quieran trabajar con el consorcio para que al final alguien adopte los resultados del proyecto y realmente se consiga una mayor integración de electricidad renovable en la red. Por otro lado, las barreras administrativas siguen siendo uno de los problemas fundamentales para que haya una mayor penetración de energías renovables y cualquier tipo de acción que busque la manera de acelerar y simplificar los procedimientos administrativos y mejorar la aceptación pública de nuevos generadores o de nuevas redes de distribución y de transporte. Aquí, igual, se busca que los consorcios intenten involucrar a las administraciones que, al final del proyecto, necesiten adoptar los resultados del proyecto para que haya un impacto real en la aceleración y simplificación de los procesos administrativos. Dentro de esta área de trabajo también se buscan iniciativas estratégicas. Iniciativas estratégicas son con un enfoque más top-down en el que se buscan proyectos donde haya un análisis o un seguimiento del mercado, de cómo se está desarrollando el mercado de electricidad, energías renovables. Pues análisis de los sistemas de apoyo, de las primas, de las subvenciones, para ver cómo se tienen que diseñar estos sistemas de apoyo para que los costos no sean excesivos, por ejemplo, y estén diseñados de la manera más óptima. Aquí, igual, no se quieren proyectos en los que un grupo de universidades se pongan a hacer modelos y desarrollen unos modelos maravillosos sobre cómo diseñar un sistema de primas o de subvenciones o sistemas de apoyo y nada más. Este análisis teórico se tenía que hacer, pero combinado con acciones en las que se explica a las administraciones públicas, a las autoridades competentes, qué es lo que se está haciendo para que estén involucrados desde el principio en el proyecto y que al final del proyecto adopten los resultados del proyecto. O sea, un modelo teórico y ya está, no vale. Tiene que ser un modelo teórico combinado con actividades que involucren a los agentes del mercado para que el modelo teórico pase de la teoría a la práctica. Aunque en este área de trabajo se trata de la electricidad renovable, si hay, a veces, las iniciativas estratégicas también pueden querer, por ejemplo, si estás hablando de cómo diseñar sistemas de apoyo, también se necesitan sistemas de apoyo para la calefacción o para el transporte. Entonces, una iniciativa integrada que también quiera tocar estos temas se tendría que presentar en este área. En el tema de la bioenergía, también tenemos, aquí hay dos tipos de proyectos que se quieren tener este año, tanto iniciativas estratégicas, también con un enfoque top-down, donde se mire un poco cuáles son las necesidades de bioenergía en el 2020 y qué significan en términos de sostenibilidad, cambios de uso del suelo, qué tipo de bioenergía hay que fortalecer para llegar a los objetivos del 2020, donde la bioenergía tiene un papel fundamental. Y luego, acciones más específicas dirigidas a desarrollar nuevas cadenas de suministro o a fortalecer las cadenas de suministro existentes para combinar lo que es el suministro y la demanda, tanto en biomasa sólida como en biogás. Y en biomasa sólida, pues incremento de suministro procedente de bosques gestionados de manera sostenible, residuos agrícolas y desechos, y en biogás de residuos de la industria alimentaria, municipales o tratamiento de aguas. Y, por último, tenemos lo que llamamos iniciativas integradas. Y dentro de las iniciativas integradas hay diferentes áreas. La primera es la eficiencia energética en el gasto público. Lo que se quiere con este tipo de acciones es que las administraciones públicas empiecen a incluir criterios de eficiencia energética en sus compras. Entonces, lo que se quiere son proyectos de formación, por ejemplo, para que las administraciones públicas sepan cómo pueden empezar a incluir criterios de eficiencia energética en sus compras, tanto de productos como incluso de edificios que alquilan, que compren y demás. Otra de las iniciativas integradas es sobre liderazgo energético local. Y aquí lo que se quiere son proyectos que se engloben dentro del marco del pacto de alcaldes y dirigidos específicamente a asistir a autoridades locales y regionales, tanto con el intercambio de experiencias de modelos que funcionen bien, de coordinación entre las autoridades regionales, locales y nacionales, por ejemplo, para el desarrollo de planes de acción de energías renovables y de eficiencia energética, o, por ejemplo, actividades de formación para que, en la planificación urbana, por ejemplo, para que las energías renovables y la eficiencia energética aparezcan desde el primer momento en la planificación urbana y no sean un elemento que aparece siempre al final del proceso de planificación. Y, por último, otra de las actividades integradas es la actividad del área de eficiencia energética y energías renovables en edificios. Y aquí los proyectos que se buscan son proyectos que combinen los dos componentes, eficiencia energética y renovables en edificios, y que se engloben en la puesta en práctica de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios. Por ejemplo, en cómo fomentar que los resultados de la certificación energética, las recomendaciones que se tienen cuando consigues un certificado energético de tu edificio, se pongan en marcha. Por último, una de las iniciativas integradas de este año también es lo que llamamos la movilización de inversión local. Aquí hay dos tipos de proyectos. El primer tipo de proyectos que buscamos son de asistencia técnica a autoridades públicas. Esta prioridad es un poco diferente que las otras. Tiene criterios específicos, formularios y plazos específicos. Entonces, hay que mirar con cuidado el programa de trabajo para no confundirse. Que sepáis que este tipo de proyectos tienen un marco diferente. Lo que se busca con esta prioridad son la asistencia técnica a autoridades públicas. Es ayudar con asistencia técnica a que consigan la financiación para proyectos de energías renovables, de eficiencia energética, para inversiones reales en eficiencia energética y energías renovables. Y este tipo de proyectos tienen que tener un trabajo ya hecho de diseño de cuál es su estrategia local en energías renovables, de eficiencia energética y qué tipo de proyectos quieren llevar a cabo para poner en marcha su estrategia. Una vez que tienen identificados el tipo de proyectos y su estrategia, el tipo de proyectos que necesita para cumplir esta estrategia, con esta asistencia técnica, lo que se les quiere es ayudar para facilitar el acceso a la financiación. Ayudar con una asistencia técnica a las autoridades locales para que puedan presentar un dossier a un banco y conseguir crédito para realizar este tipo de inversiones. Por eso, este tipo de proyectos tienen un criterio específico, un formulario específico y unos plazos específicos, porque no son puramente proyectos de promoción y de comunicación, sino que son proyectos de asistencia técnica. El coordinador del proyecto tiene que ser un organismo público y aquí no hace falta tener tres participantes de tres países diferentes. Con un Estado miembro vale, porque es lo lógico, porque lo que tú quieres es una actuación específica en una administración local específica. El rato de inversión tiene que ser de más de un 15%, o sea, de 15. Esto quiere decir que, por cada euro de asistencia técnica que se da en el proyecto, tiene que haber 15 euros de inversión real en el proyecto de energías renovables o de eficiencia energética. Y tiene que haber la prueba de que esta inversión se va a realizar. Los proyectos duran tres años y, una vez que la asistencia técnica finaliza, en tres años, tiene que haber la prueba de que se ha firmado un contrato para desarrollar el proyecto de energías renovables o de eficiencia energética, o hay una licitación en marcha, tiene que haber la prueba de que realmente la inversión se va a realizar. Si no hay esta prueba, no se paga, no recibes el dinero de asistencia técnica. Tiene que haber un compromiso real de que se va a realizar el proyecto. Y luego, dentro de este área de movilización de inversión local, la otra prioridad es la replicabilidad de soluciones financieras innovadoras llevadas a cabo por organismos públicos. Aquí sí estamos hablando de proyectos de promoción y de comunicación. Y lo que se quiere es, pues, si hay alguna Administración pública que tiene y ha puesto en marcha algún tipo de solución financiera que funciona muy bien, que otras Administraciones públicas pueden utilizar, un tipo de fondo de inversión interesante o cualquier herramienta desde el punto de vista financiero que facilite el acceso al crédito, pues cualquier tipo de proyecto que intente expandir este tipo de iniciativas a otras Administraciones públicas. En esta transparencia tenéis otro tipo de iniciativas también del Programa de Energía Inteligente para Europa, pero que no es objeto de la presentación de hoy, pero que la pongo aquí porque me parece interesante. Y para que sepáis que es lo que se llama la Iniciativa Elena, es muy similar a la asistencia técnica que acabo de presentar antes, pero para proyectos mayores y también coordinados por un organismo público. Aquí la convocatoria está abierta todo el año, o sea, no hay cierres de convocatorias con unos plazos específicos y es para la asistencia técnica de grandes procesos de proyectos de inversión a través de bancos. Esta iniciativa funciona con diferentes bancos, los tenéis aquí en la transparencia. Si queréis trabajar con el Banco Europeo de Inversiones, tenéis la página web con toda la información de cómo funciona la iniciativa Elena y con cualquiera de los otros bancos, la persona de contacto en la Comisión Europea es Román Dubrava y le podéis mandar un e-mail. Una vez que veis, podéis leer lo que está escrito en el programa de trabajo y para cualquier información le podéis mandar un e-mail para ver cómo funciona la iniciativa Elena. Hay otras iniciativas en el programa de trabajo de este año, que es, por ejemplo, la iniciativa Build Up. Es una iniciativa que busca… el objetivo de la iniciativa es mejorar la formación del sector de la construcción, tanto los obreros, los instaladores, los electricistas, los fontaneros, pero no está dirigida a los arquitectos ni a los ingenieros. Realmente está dirigida a la mano de obra de la construcción, obreros, instaladores, electricistas, fontaneros. Esta iniciativa tiene dos fases. La fase 1, en la que se quieren hojas de ruta nacionales de cómo en cada país piensan que se puede conseguir una mejora en la formación de este tipo de sector. La convocatoria cierra mañana, pero no pasa nada porque, de todas maneras, España participó en la convocatoria el año pasado y ya hay un proyecto que se ha puesto en marcha con una hoja de ruta para España. Por lo tanto, en la convocatoria que cierra mañana España no puede participar porque ya ha habido un proyecto seleccionado español para poner en marcha esta hoja de ruta. El año que viene tendremos el cierre de la convocatoria para la segunda fase, donde lo que se quiere es que se ponga en práctica lo que se ha diseñado en la hoja de ruta, que se desarrollen realmente los sistemas de formación y de cualificación a escala nacional para mejorar la formación en el sector de la construcción de los obreros, instaladores, electricistas, fontaneros y demás. Y también en este caso, esta iniciativa tiene criterios específicos y unos formularios y plazos específicos. Bueno, por último, pues ya simplemente deciros que lo que se quieren son proyectos, conseguir proyectos que tengan gran impacto. Y por lo tanto, las preguntas que hay, lo que tienes que tener en la cabeza cuando hagáis una propuesta de este tipo es pensar en qué es lo que queréis conseguir, cómo tu proyecto va a influir en el cambio que quieres conseguir y qué es lo que será diferente gracias a tu proyecto una vez que finalices el proyecto. Muy bien. Muchas gracias, María. Gracias, María. A mí ya se me ocurren preguntas, pero si les parece vamos a dejarlas todas para el final y decimos tal como aparece aquí. Y dejamos que Virginia Vivanco nos presente los resultados que se han obtenido en la convocatoria anterior. Virginia Vivanco trabaja en el Departamento de Relaciones Internacionales, en el IDAE, y asiste a los comités del programa Energía Inteligente. Ha estado también de experta en Bruselas varios años, con lo cual conoce muy bien el terreno en el que trabaja y nos va a dar también los resultados y algún consejo que María luego confirmará también. Gracias, Virginia. Gracias. Bueno, simplemente lo que ya ha dicho Marisa, recordar el papel del IDAE en el programa Energía Inteligente para Europa. El IDAE es miembro de la Delegación Española en el Comité de Gestión del programa Energía Inteligente, junto con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. También somos el punto nacional de contacto, por lo tanto, damos asesoramiento directo a empresas que quieran presentar una propuesta, les ayudamos en la búsqueda de socios y en la promoción del programa por toda España. Aprovecho también para decirles que va a haber cinco jornadas informativas más, en Sevilla el 21 de febrero creo, Bilbao el 24, en Valladolid el 27, que cubre Castilla y León, el 1 de marzo en Valencia y el 5 de marzo en Barcelona. También, muy ocasionalmente, participamos directamente en proyectos, pero tiene que ser un proyecto un poco a escala nacional que cumpla los objetivos de nuestros planes de eficiencia o de renovables. O sea, tiene que ser algo muy específico y no es en raras ocasiones. Nosotros vamos a presentar ahora los resultados de la convocatoria 2011. Es una explotación que vinimos haciendo desde el 2005, porque creemos que es interesante saber un poco dónde nos movemos, dónde estamos y si realmente conseguimos una buena tasa de retorno para España o no. Y, sobre todo, porque esto nos ayuda a mejorar. El programa Energía Inteligente cada vez se está complicando un poquito más. Cada vez hay más excepciones y cuestiones específicas. Entonces, esta vez he tenido que hacer un índice para que ustedes comprendan un poco y dar la información lo más precisa posible. Energía Inteligente, como ya ha dicho antes María, tiene tres grandes líneas de financiación, lo que son los proyectos de promoción y difusión, lo que ellos llaman Market Replication Projects, y ahí entraría lo que es Elena con sus diferentes bancos. Y también la parte de las licitaciones. En la parte de las licitaciones es un servicio que pide la comisión directamente a una serie de empresas y ahí no entramos nosotros para nada y tampoco sabemos si hay empresas españolas que ganen. Supongo que habrá alguna, pero no entramos para nada. Dentro de promoción y difusión están los proyectos de promoción propiamente dichos. La iniciativa Build Up Skills, que tiene plazos de cierre diferentes. Y también entraría lo que es Mobilizing Local Energy Investment, que antes ha hablado María, pero que en este caso están incluidos sus resultados en promoción y difusión. Pues yendo simplemente a lo que es los proyectos de promoción y difusión, en la convocatoria de 2011 que cerró en mayo del año pasado, en total se presentaron 343 propuestas, pero el total de verdad son 384, es decir, 41 correspondían a Build Up Skills. Pero presentaré los resultados en un resumen más adelante, pero no se ha tenido en cuenta en esta explotación. Son 343 propuestas presentadas, de las cuales se han aprobado 54, 3.300 aproximadamente organizaciones participantes de 32 países, con un apoyo de la Unión Europea de 66 millones de euros. Hay ocho en lista de reserva. Esto quiere decir que hay ocho propuestas que han aprobado, que han conseguido la puntuación mínima, pero se han quedado sin presupuesto. La Comisión Europea empieza… La distribución de presupuestos se hace de arriba a abajo, es decir, la propuesta que saca la mayor puntuación es la que primero se le adjudica presupuesto, y así hasta que se acaba. Entonces, es muy importante que luego escuchen bien a María y tengan en cuenta sus consejos, porque es una pena que una propuesta se apruebe y que luego se quede sin financiación, porque solamente ha conseguido lo mínimo, que son los 35 puntos, y se considera que está en lista de reserva. Es ahí donde la Comisión, cuando ya se acaba el presupuesto, es ahí cuando interviene, creo, porque tiene que ver, de todas esas que han sacado 35, cuáles son más prioritarias y van más en línea con el programa de energía inteligente. Entonces, claro, si ustedes ya hacen una propuesta pensando en sacar 36 o 37, pues ese problema no lo van a tener. Bueno, todo esto es un poco a título informativo, este es un desglose de las 343 propuestas recibidas, un desglose por subprogramas y también de las propuestas aprobadas. Espero que no se me olvide nada de lo que tengo que decir. En cuanto a la participación española, hay 27 propuestas de las 54 con participación española, es decir, participamos en el 50% de ellas, con un coste total elegible de 5 millones y medio y una contribución de 4 millones de euros. Aquí quiero resaltar que este año hemos batido todos los récords y hemos conseguido de esas 27 propuestas, hay 6 propuestas con un líder y coordinador español. Estamos por detrás de Bélgica, que ha conseguido 10, de Alemania 7, igualados con Austria. Realmente, aunque parece el tercer puesto, seríamos el segundo, porque Bélgica presentan, principalmente los coordinadores son asociaciones europeas que representan a toda Europa. O sea, no sé si, por lo que yo he visto en general, son casi todas asociaciones, a lo mejor hay algún proyecto más de lo que es de Bélgica. Entonces, esto es muy importante, creo que nuestra labor de difusión está teniendo recién ahora su repercusión y, normalmente, para que se hagan una idea, los dos últimos años o tres se viene aprobando una propuesta para España con un líder, con un coordinador español. Así que 6 está muy bien. Este es un desglose de lo que es la participación española. De las 343 propuestas, en 193 hay participación española. Nuestra participación es bastante alta. Es un desglose también por las propuestas aprobadas y en las que somos líderes, las 6, pues también, como podrán ver, tenemos dos en Altener para Energías Renovables, dos en las iniciativas integradas. Creo que es una de Mobilize en Local Energy Investment y otra de lo que es liderazgo energético local. Y también una para eficiencia energética y otra para transporte. Bueno, esto es simplemente como se han presentado de esas 193 propuestas, 54 son como líder. Bueno, finalmente se han conseguido 6. Y, bueno, yo creo que este año son buenas cifras. Esto es un poco todo a título informativo. Esta es la evolución desde el 2007. Para que vean lo que es las propuestas aprobadas y en cuántas participamos nosotras con participación española. Esto es un desglose aquí. Es importante del 2011 solamente. No solo participamos en el 50% de las propuestas aprobadas, sino que también estamos en el 50% de cada uno de los subprogramas. O sea, que está bastante diversificada nuestra participación, lo cual también es muy bueno. Esto es una evolución por la cantidad de dinero recibida en cuanto a proyectos de promoción y difusión. Y ahora voy a presentar una especie de desglose por comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas nos vienen pidiendo desde el 2008 ya que hagamos un desglose para ver un poco también en qué regiones se utilizan más estos fondos y sobre todo participan en este programa. En total han participado 234 empresas. Vemos que tienen tanto las cinco comunidades autónomas que más participan, pues tienen una evolución muy parecida a la del año pasado y a lo que viene siendo desde que hacemos esta explotación en el 2008. Excepto Madrid, que su participación ha caído ligeramente. Aquí creo que lo importante es mencionar que hay comunidades autónomas que han más que doblado o triplicado su participación. Y como veremos en la siguiente presentación, han conseguido al menos participar en una propuesta. Este es el caso de Aragón, de Extremadura, de Canarias y de la región de Murcia. Y bueno, en fin, las tablas van a estar luego colgadas para ustedes y pueden consultar todo lo que quieren. Esta es una distribución ya por los costes y el dinero y la subvención de la Unión Europea. De esas 234 empresas, 35 han conseguido participar en proyectos europeos. En los 27 salen 32 porque hay cinco propuestas en las que participan dos comunidades autónomas diferentes. Entonces, se contabiliza el doble. Y bueno, pues es simplemente a título informativo ver, no es un ranking de comparación a ver quién lo hace mejor o peor, pero creo que es interesante tener esta información. ¿Qué conclusiones? Y creo que esto viene un poco a corroborar lo que va a presentar luego María Laguna. Bueno, nuestra tasa de participación sigue siendo alta, ha bajado un poco porque el año pasado fue del 65% o del 65%. Nuestra tasa de éxito ha mejorado considerablemente porque la comisión mide la tasa de éxito por las propuestas que gana cada país como coordinador. Entonces, bueno, pues este año hemos conseguido seis y está bastante bien. Tampoco tenemos información para compararnos como han ido con otros países porque la comisión entrega estos datos al miembro del comité, al ministerio en este caso, y nosotros hacemos una explotación y deja al Estado miembro que decida si hace una explotación o no. Entonces, nosotros hemos decidido hacerla desde hace ya bastantes años. He echado una visión general de las evaluaciones, sobre todo para los proyectos españoles, y hay una serie de fallos frecuentes. El principal, un fallo importante no es que sea el principal, pero es que el 20%, a nivel general, el 20% de las propuestas se caen porque no encajan en la prioridad del programa. Y es un trabajo muy duro hacer una propuesta, quienes tengan experiencia en esto ya saben lo que es, como para que luego llegue la propuesta a la comisión y te diga que no cumple con la prioridad. Hagan uso de un servicio que tienen, que ya explicará María, para comprobar esto. Esto es muy importante. Luego, bueno, otros fallos, pues, punto de partida poco claro, metodología débil, impactos, o sea, cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación, principalmente 1, 2 y 3, que María explicará posteriormente. Otro fallo que también María ha mencionado, es una de las cosas que vi, es que la media de coste de un proyecto de energía inteligente, más o menos, que no quiere decir que esto sea así y ya está, es de un millón y medio a dos millones de euros. De ahí se dará una financiación, si la propuesta se aprueba, del 75%. Puede ser de más, eso no es problema si se justifica bien, es decir, si ustedes consideran que su proyecto va a tener un coste de tres millones de euros y pide el 75% y se lo dan, porque lo ha justificado estupendamente, pues, bien. Pero esa es la media. Hemos visto propuestas que han pedido 33 millones o 20, o no sé, han pedido mucho dinero. Entonces, claro, eso ya no encaja. Y hacer todo ese trabajo para ese error, pues, yo creo que no merece la pena. Bueno, esto es simplemente a título de formativo. Como ya hemos dicho, he dicho antes, han participado 264 empresas y organizaciones, hemos presentado en las cuales 54 propuestas como líder. El perfil de las empresas participantes sigue siendo más o menos el mismo. Agencias, ayuntamientos, universidades, también empresas del sector energético, consultoras, medios de comunicación. O sea, es un programa que da cabida a muchos tipos de empresas, claro, siempre que cuando se hable, estén su actuación en el ámbito del sector energético. Nosotros también quería decir que hemos invitado de las seis propuestas con coordinador español a las dos que han obtenido la mayor puntuación. Ya lo verán, es tanto el CIEMAD como CINESI, para que compartan con nosotros sus experiencias, sobre todo en cuanto a la realización de la propuesta. No es tanto del proyecto en sí, sino qué es lo que han hecho bien para obtener unas puntuaciones tan altas. Pues nada, yo paso al siguiente. Mi siguiente punto, voy a presentar a nivel general lo que es, aunque es un poco repetitivo con lo de María, lo de Build Up Skills. Es simplemente porque estoy recibiendo muchas llamadas sobre si pueden presentarse a esto o no. Y simplemente dejar, bueno, se presentaron 41 propuestas, se seleccionaron 21 correspondientes a los 21 países que salen ahí más abajo. Se aprobó una por país, por una contribución total de 7 millones y medio de euros. Simplemente el pilar 1 está abierto para los países que no tienen propuesta y que ya se menciona más abajo. En el siguiente simplemente voy a hacer una reseña sobre lo que es Market Replication Projects, porque también hay resultados positivos para proyectos españoles. Esto es simplemente un resumen, voy a intentar hacerlo en un minuto. Es sobre la iniciativa ELENA, que es lo que es el European Local Energy Assistance. Es para asistencia técnica para proyectos de inversión de autoridades locales en eficiencia energética y energías renovables, también en transporte y en infraestructura local. Son convenios que firma la comisión con el EIB, con el KFW, CEP es el Consejo del Banco Europeo. El EIB ya está desde el 2009, está en marcha. Es para proyectos de más de 50 millones de euros. El ENA-KFW es para proyectos de un compromiso de inversión de menos de 50 millones de euros. El ENA-CEP es para, concretamente, edificios de viviendas, incluyendo viviendas sociales, enfocado más a los nuevos países de la Unión Europea y a los países candidatos. Se acaba de firmar un acuerdo con la Comisión Europea, creo que en el 2011, estará muy pronto operativo. Y el ELENA-RBD, pues yo creo que se va a poner pronto en marcha, también para países con fondos estructurales. Aquí he incluido también el MLA, que es el Mobilizing Local Energy Investment, que forma parte de los proyectos de promoción y difusión y que ya están incluidos en los resultados que hemos dado antes. Pero eso es para proyectos bastante menores y también es una asistencia técnica. En cuanto a resultados, lo que pueden ver aquí, bueno, pues hay dos ciudades españolas con tres proyectos. Ahora mismo hay 12 proyectos firmados, tres están ya aprobados pendiente de firma y en lista de espera hay 23 proyectos de 14 países. Yo creo que con esto les hemos dado una visión global de todas las líneas y los resultados de líneas de financiación del programa Energía Inteligente y de los resultados para España. Pues ya está, ya ha terminado. Muchas gracias, Virginia. Sí, vamos a aprovechar unas recomendaciones de María y así no vamos acumulando retraso para tener tiempo luego para las preguntas. María, las recomendaciones, por favor. Bueno, os voy a presentar un poco cómo funciona el criterio de evaluación de las propuestas y os voy a dar algunos consejos para poder hacer una propuesta que tenga éxito. Los principios de evaluación, simplemente decir, pues que, bueno, es una evaluación igualitaria y justa para todos los proponentes. Está basado en unos criterios que están publicados en la convocatoria. Es un proceso confidencial sin conflictos de intereses y las propuestas son evaluadas, no por la comisión, sino por expertos independientes. Es un proceso competitivo y el proceso de evaluación tiene tres pasos. Primero se mira si la propuesta es elegible, luego se miran los criterios de selección y luego los criterios de adjudicación. Funciona así, ¿no? Preparáis una propuesta, la presentáis antes de la fecha límite y el cierre de la convocatoria, que es el 8 de mayo. Desde el 8 de mayo hasta noviembre del 2012 será el proceso de evaluación de las propuestas recibidas, de las 500 y pico propuestas que se han recibido. Se evalúan, se seleccionan las mejores. Como ha dicho Virginia, tenemos un presupuesto total y se van seleccionando las mejores conforme se va gastando el presupuesto. Y una vez que se han seleccionado las mejores, se les invita a las propuestas ganadoras a negociar un contrato. Esto quiere decir que una vez que tu propuesta ha obtenido el mínimo número de puntos para ser seleccionada, no se firma directamente un contrato, sino que se negocia con la agencia cómo mejorar algunos de los aspectos de la propuesta, cómo mejorar principalmente los puntos de la propuesta según la evaluación de los expertos. Y una vez que se firma el contrato, se ejecuta el proyecto, de acuerdo con el programa de trabajo con el contrato, más o menos los proyectos duran de dos a tres años y durante este tiempo el consorcio desarrolla el proyecto y la agencia hace un seguimiento del proyecto y de los resultados del proyecto. El primer paso de todos es conseguir que la propuesta sea elegible. Solo se puede presentar online porque a veces recibimos propuestas que las mandan por correo a la dirección de la agencia. Por favor, la única manera de presentarlo es online, es mucho más fácil presentarlo online. Por supuesto, antes de la fecha límite, si la mandas después directamente, no se evalúa la propuesta, tiene que estar completa, tiene que haber mínimo tres socios independientes entre los tres países elegibles. Los países elegibles son los países de la Unión Europea, más Croacia, Noruega, Islandia, Liechtenstein y Macedonia, la antigua República de Yugoslava de Macedonia. Y los proponentes tienen que demostrar, hay una serie de fichas que tienen que rellenar para demostrar su capacidad financiera y técnica. Y lo importante, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Hay cinco criterios de evaluación y cada criterio de evaluación tiene tres apartados. Las propuestas se evalúan de cero a diez y el límite en cada uno de los cinco criterios tiene que ser de seis puntos, por lo menos. Eso quiere decir que puedes tener diez puntos en cuatro criterios, pero si tienes un cinco en un criterio, directamente estás fuera. Mínimo, seis puntos en cada criterio. Pero, para poder acceder a financiación, como mínimo, tienes que sacar treinta y cinco puntos. O sea, que no vale contener seis en los cinco criterios. Tienes que tener más de seis en los cinco criterios para poder llegar a treinta y cinco. Y se dan casos, ¿eh? Se dan casos donde hay propuestas con ocho en casi todos los criterios y de repente en un criterio tiene cinco y no, por ejemplo, porque han inflado completamente el presupuesto porque el presupuesto no tiene ningún sentido comparado con el programa de trabajo que van a presentar, por ejemplo. Todos los criterios de evaluación están publicados en la convocatoria. Y también hay diferentes herramientas y documentos, por ejemplo, consejos, una guía para los proponentes donde se explican cómo escribir la propuesta, qué tener en cuenta, una serie de consejos y demás. Todo está en la página web del programa. Entonces, los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son cinco, la relevancia de la acción, la calidad de la metodología, la ambición y la credibilidad de los impactos, el valor añadido europeo y los recursos destinados para la acción. Y como he dicho antes, cada uno tiene tres criterios. La relevancia. Aquí lo que hay que pensar es es mi idea relevante y para que mi idea sea relevante tiene que estar enfocada en las prioridades de cada convocatoria. Debe demostrar que vale para algo, que hay un problema en el mercado, hay una barrera y tú vas a demostrar qué es lo que vas a hacer con tu propuesta para resolver este problema. Y, por supuesto, tiene que complementar actividades que ya se estén realizando. Lo que no se puede hacer a veces es que se están presentando, a veces se presentan propuestas que son casi iguales que propuestas, que proyectos que ya se están financiando o que están intentando desarrollar actividades centrándose en un problema en un país cuando hay otros proyectos que ya se están financiando que están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, hay que hacer algo que complemente a lo que ya se está haciendo. por eso hay una base de datos de proyectos de energía inteligente para Europa para que veáis un poco qué es lo que ya se está haciendo, pero no significa que os tenéis que centrar solamente en los proyectos de energía inteligente para Europa. A veces hay propuestas que quieren hacer algo en un país cuando hay cientos de iniciativas nacionales que están haciendo ya lo mismo. Entonces, hay que ver un poco qué es lo que está pasando en cada país, qué es lo que está pasando con proyectos europeos y cómo tu propuesta va a complementar y no va a repetir algo que ya se está haciendo. Las prioridades están en el programa de trabajo y, como ha dicho Virginia, hay la posibilidad de mandar una hoja resumen de cuál es tu idea de proyecto para que os digamos desde la agencia si encaja o no con la prioridad. Ese sería el primer paso. Queremos propuestas que directamente vayan a la acción, que la mitad del programa de trabajo no sea explicar por qué tengo un problema y por qué lo quiero solucionar o incluso tenemos propuestas que analizan es que hay barreras administrativas en el mercado de energías renovables para la instalación de paneles fotovoltaicos. Si las hay, las hay y directamente propone algo para solucionarlas. No me hagas un análisis teórico de cuáles son las barreras y qué es lo que hay. Hay que ir directamente a la acción. Si el problema ya existe, ya existe. No hay que volver a justificar porque el problema existe. Y, por último, pues, lo que ya he dicho, hay que intentar involucrar a los agentes del mercado desde el principio en el proyecto o con actividades específicas dirigidas a ellos o dentro del consorcio. Porque si tú lo que quieres es reducir barreras administrativas para integrar más renovables en la red, pues tendrás que hablar con los operadores del sistema de distribución y de transporte de la red, si simplemente son recipientes pasivos de la información que tú estás produciendo, no estás involucrando a los agentes del mercado desde el principio. O si, por ejemplo, quieres resolver un problema de cambiar el ámbito, el consumo energético de población vulnerable, tendrás que trabajar a lo mejor con trabajadores sociales, con agentes del mercado que trabajen directamente con este tipo de población y desde el principio identificar cuáles son las necesidades de los agentes del mercado y no ir directamente involucrados al final como recipientes pasivos de la información. El segundo criterio es la metodología. Lo mismo, la metodología básicamente vas a explicar cómo el problema que tú habías presentado al principio, cómo lo vas a intentar resolver. Las propuestas se presentan con diferentes grupos de trabajo y lo que tiene que estar claro es cuáles son las diferentes tareas, cuáles son los diferentes pasos que vas a hacer para desarrollar los diferentes tipos de actividades, quién va a hacer qué en tu consorcio y cómo vas a intentar medir que realmente estás teniendo un impacto con las actividades que estás realizando. Por ejemplo, hay muchas propuestas que son de campañas de información. El programa de trabajo está muy bien explicado, cómo van a desarrollar la campaña de información, pero luego siempre se olvidan de incluir un paquete de trabajo en cómo van a evaluar si su campaña de información ha sido efectiva o no ha sido efectiva, cómo van a evaluar o cómo van a estimar, cómo van a intentar entender si gracias a sus actividades ha habido un cambio en los hábitos del consumo de los diferentes grupos de consumidores. Y por último, la comunicación. Estamos hablando de un programa de comunicación y promoción. La comunicación es fundamental en cualquier proyecto de energía inteligente para Europa y tiene que haber un plan de comunicación pensado y hecho a la medida para poder realmente llegar al grupo que quieres convencer, al grupo de consumidores que quieres convencer. Esto es importante sobre todo ahora, que hay mil páginas web, mil plataformas de comunicación y hay un poco una sobresaturación de información. Entonces, o el proyecto tiene un plan de comunicación pensado y bueno o si no, realmente no va a añadir nada con el candidato. La cantidad de información que hay ahí fuera. Incluso hay un problema de exceso de comunicación. Entonces, mejor hacer alguna comunicación que esté bien hecha que no simplemente una página web donde pongo todo de cualquier manera y ya está. El tercer criterio es el impacto. Lo que hay que hacer con este criterio es intentar cuantificar los resultados que vas a producir. Por ejemplo, si es un programa de formación no vale decir bueno, yo vamos a formar a las administraciones locales en cinco regiones para que intenten incluir criterios de eficiencia energética en las compras públicas. Tendrás que decir cuántas administraciones locales, cuánta gente, cuántos días de formación, tienes que cuantificar un poco los servicios que estás dando y la escala de los servicios y los resultados que vas a obtener. Como lo que se busca son proyectos que ayudan a contribuir a cumplir los objetivos de eficiencia energética y energías renovables de la Unión Europea, es importante intentar cuantificar también el impacto que tendrá el proyecto en el cumplimiento de estos objetivos. Y, por último, la sostenibilidad. Es importante que el proyecto no se termine cuando termina la financiación europea. Si, por ejemplo, si estás estableciendo programas de formación, pues que en los paquetes de trabajo la metodología incluya cómo vas a intentar que estos programas de formación continúen una vez que termina el proyecto. Pues, por ejemplo, cómo vas a intentar que los centros de formación se involucren y se comprometan a que una vez que termina la financiación la formación no termina, las actividades del proyecto no terminan, sino que hay unos pasos posteriores a la financiación europea. Para poder cuantificar cuál es el impacto del proyecto, todos los proyectos necesitan incluir unos indicadores, lo que llamamos Smart Indicators, que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y ligados al proyecto. Tiene que haber una buena metodología de proyecto, tiene que tener la capacidad de poder medir si el proyecto está funcionando bien o no está funcionando bien. El criterio 4 es el valor añadido europeo. Lo que se busca con este criterio es que los proyectos que se presenten tienen que demostrar que merece la pena hacerlos en el ámbito europeo. Merece la pena hacer un proyecto europeo y no, si se puede hacer a nivel nacional, no hace falta presentarse al programa de energía inteligente para Europa. No hay tanto dinero, creo que hay bastante más dinero a nivel nacional, bueno, a lo mejor no. Hay mucha competencia, entonces, si realmente vuestro proyecto lo podéis hacer a nivel nacional, no hace falta un proyecto de energía inteligente para Europa. El proyecto tiene que demostrar que hay un intercambio de experiencias, que se están replicando algunos modelos que funcionan en un sitio para que funcionen en otro sitio. Si realmente el proyecto son actividades que cada uno hace por su lado en su país y nos reunimos de vez en cuando y luego cada uno se va a su casa y seguimos haciendo todo en nuestro país y no hay nada más que eso, entonces no merece la pena presentarse. El enfoque geográfico. Lo que se busca aquí se va a evaluar si los países que se cubren en el consorcio o las actividades que se presentan en el programa de trabajo tienen sentido con lo que se quiere hacer. Hay muchos proyectos europeos que son de intercambio y de buenas prácticas. Entonces, para que haya un intercambio de buenas prácticas tienen que haber buenas prácticas. Y a veces te dicen no, bueno, pues los países que hemos elegido son este y este y este y estos van a presentar sus buenas prácticas a estos. Y te preguntas si realmente los países que han elegido tienen buenas prácticas. Si eliges unos países que tienen buenas prácticas tendrás que utilizarlos para ayudar a otros países que estén menos desarrollados en el sector que quieras promover. Entonces, el enfoque geográfico tiene que ser relevante con el tipo de acciones y el tipo de actividades que quieres presentar. Hay muchos rumores y hay mucha gente que piensa que cuanto más países pongas en el consorcio mejor. No. Porque si pones países por poner y no tiene ningún sentido con las actividades que quieres realizar no tiene ningún sentido. Al contrario. El criterio son tres países mínimos porque es un proyecto europeo. Hay muy buenas propuestas con cinco países y hay propuestas malísimas con quince países. Lo que tienes que hacer es elegir los países y cubrir el área geográfica que tiene sentido para el tipo de actividades que quieras producir. No tiene sentido intercambiar buenas prácticas sobre termoeléctrica entre España y Finlandia. Por ejemplo. Vamos a hacer una mejor entre España y Italia. Pero es muy obvio pero es que a veces hay propuestas que parece mentira que realmente la gente se cree que cuantos más países metas mejor. Como estamos hablando de proyectos europeos también es importante que aparte de las actividades centradas en los países que aparecen en el consorcio que se intente que que se exploten los resultados más allá de los países que están representados en el consorcio para que haya una expectación más extendida en la Unión Europea. Entonces es importante saber cómo se van a transferir estos resultados más allá del ámbito geográfico del propio consorcio. y el criterio número 5 es el del presupuesto y el tipo de equipo que presenta los proyectos. Aquí lo que se busca realmente es que la composición del proyecto sea la adecuada que el equipo de trabajo tenga la gente buena gente que las responsabilidades de gestión estén bien claras y definidas que si hay un socio del proyecto que tiene un experto en un tipo de actividades pues que sea él el que vaya a realizar ese tipo de actividades en el proyecto y no otro. Y que el presupuesto que se presente tenga que ver con el tipo de actividades que se están presentando. Entonces lo mejor es hacer un presupuesto con un enfoque desde abajo botón app donde se ve qué tipo de actividades qué tipo de tareas vas a realizar y cuántas horas necesitas para cada actividad y una vez que tengas esto tienes el número de horas totales por socio y el presupuesto total que necesitas por socio. Vamos que las actividades que el presupuesto que presentes sea consistente con el tipo de actividades que estás realizando y con el volumen de trabajo que se necesita para este tipo de actividades. El programa Energía Inteligente para Europa no paga el 100% de los costes elegibles del proyecto la financiación es hasta de un 75%. Entonces los socios tienen que explicar la cofinanciación porque están dispuestos a cofinanciar parte de los costes del proyecto. No vale decir bueno voy a cofinanciar porque sí tienes que explicar por qué tú estás dispuesta a cofinanciar algo. Algunos principios presupuestarios importantes pues el programa Energía Inteligente para Europa se basa en el principio de costes compartidos entonces no se permite beneficios por eso hay lo de la cofinanciación también. El presupuesto fundamental de los proyectos es el coste de personal que se basa en los salarios en los costes de la seguridad social y para poder pagar se requieren pruebas de las nóminas y un control horario de las horas que ha metido cada socio en el proyecto. Hay un tipo fijo de 60% del coste personal para costes indirectos y no se aceptan costes para investigación ni para equipos y el 75% la financiación máxima del programa es hasta el 75% de los costes elegibles. Esto no quiere decir que todos los proyectos se financien hasta el 75%. Hay proyectos que se pueden financiar con menos porque los socios han conseguido la cofinanciación a través de cofinanciación nacional por ejemplo. Hay muchos documentos en la web que os pueden ayudar para poder realizar una convocatoria o una propuesta con éxito y también tenéis el servicio para poder mandar un resumen de vuestra propuesta y ver si encaja o no con las prioridades del programa de trabajo. Hay una fecha límite para el pre-proposal check este que es el 30 de marzo. A partir del 30 de marzo ya no se contestarán a las pre-proposal checks. ¿Cómo podéis buscar socios? Nosotros no podemos recomendar socios en la agencia pero bueno tenéis asociaciones regionales o nacionales que os pueden ayudar, servicio de búsqueda de socios de Manage Energy, tienes la base de datos de proyectos de la agencia donde podéis ver qué tipo de actores han participado en los tipos de proyectos hasta ahora, tenéis a Virginia que os puede echar una mano y ya está. Y bueno, pues eso, si queréis presentar una propuesta, echar un vistazo a la página web porque hay mucha información y y bueno, os dejo en las transparencias, no lo voy a presentar ahora porque es un poco repetitivo, pues una serie de consejos y sugerencias, cuatro líneas muy breves para que las ideas claras de cuáles, qué es lo que tenéis que hacer para presentar una buena propuesta, las tenéis todas aquí, ¿no? y por último, como ya os he dicho antes, para poder evaluar las propuestas, la agencia necesita expertos, si no queréis presentar una propuesta este año pero tenéis experiencia en el sector, a lo mejor os interesa participar como expertos y ayudar a la agencia a evaluar las propuestas que recibimos este año. La convocatoria para expertos está abierta, la tenéis que hacer una solicitud online, en la página, tenéis la página web aquí y podéis ser seleccionados para participar en la evaluación de propuestas. Por supuesto, para que podéis, si sois seleccionados es imprescindible que no haya conflicto de intereses entonces, si vuestra empresa va a participar en un proyecto aunque no seáis vosotros directamente los que vais a participar en el proyecto pues no podréis ser seleccionados para evaluar propuestas como expertos. Pues ya está. Pues muy bien, muchas gracias María. Vamos a pasar ahora a lo concreto y en concreto al proyecto que nos va a presentar Natalia Caldés que es uno de los que han obtenido más altas puntuaciones. No, no, no. María Caldés trabaja en el equipo de investigadores del CIEMAT y nos presenta el proyecto Béter. Gracias. A ver, ¿te doy aquí? Aquí, ¿verdad? Es que hay que ponerla en pantalla completa. Ah, vale. Creo. Sí. Ah, vale, en pantalla completa y le... Sí. Ahí. Vaya hombre. Muy bien. En primer lugar, me gustaría agradecer al IDAE y a la EOI pues la invitación a participar en esta jornada y bueno, después de las excelentes intervenciones de María, de Virginia y Marisa, pues me gustaría explicaros un poco nuestra experiencia en la unidad de análisis de sistemas energéticos del CIEMAT y mi experiencia personal como coordinadora de un proyecto que ha tenido un feliz final, ¿no? Y un poco contaros cuáles fueron las luces y las sombras en ese proceso de preparación de la propuesta, ¿no? Y en todo caso, espero que algunas de las historias o experiencias estas que os vamos a contar pues os puedan servir de utilidad. Entonces, a mí me gustaría pues en primer lugar presentaros brevemente de qué va este proyecto, el VETER, porque creo que esto va a ayudar un poco a entender cómo lo presentamos a la convocatoria. Luego ya pasaré a presentar la fase de esta preparación de la propuesta según los criterios de evaluación, cómo intentamos nosotros enfocarlo cada uno de esos puntos desde nuestro punto de vista en este proyecto, ¿no? Y qué cosas nos costaron más, qué cosas fueron fundamentales y veréis que me voy a detener más en aquellos aspectos que por la experiencia y por la fase de evaluación parecen ser que han sido fundamentales para el éxito del proyecto. Luego os presentaré brevemente cuál fue la evaluación recibida de este proyecto y veréis no sólo una valoración positiva sino nos indicaron aquellos puntos que merecían más trabajo y que en la actualidad estamos en la fase de negociación que vamos a terminar en dos semanas o así espero y que nos han dado la oportunidad de mejorar y pulir un poco esos temas. Entonces, creo que también es importante compartirlo con vosotros para que veáis qué aspectos aún convenía hilar más fino. Y luego ya finalizaré con algunas conclusiones y algunas recomendaciones o consejos que yo creo que es importante tener en cuenta a la hora de montar la propuesta. Entonces, vamos a empezar. El proyecto Better se presentó en la convocatoria del año pasado en el programa Altener. La duración del mismo es 30 meses. En el consorcio hay 9 socios y el área geográfica de alcance es Europa y terceros países como voy a explicaros a continuación. El presupuesto total es de 2 millones de euros y la contribución de la comisión como es el 75% pues 1,5 millones. En nuestro caso empezamos a preparar la propuesta desde marzo del año pasado hasta el día que, vamos, si se terminaba la fecha a las 5 de la tarde del día 12 de mayo creo que era a las 4.45 estábamos ahí que no es aconsejable pero es que de verdad que es que se va haciendo la cosa más y más o sea, no es recomendable eso pero que nosotros agotamos todo el tiempo ¿de acuerdo? Y eso es peligroso de llegar hasta el último día. Pero bueno, a ver, la negociación la opinión favorable de la comisión nos llegó en diciembre y ahora estamos en ese periodo de negociación que esperamos finalice alrededor del 15 de febrero y la fecha aproximada estimada de inicio será alrededor de abril o mayo. Entonces, los antecedentes ¿por qué se nos ocurrió esta idea? Como todos ustedes sabrán la directiva de energías renovables pues establece unos objetivos vinculantes a nivel europeo es el 20% del consumo final bruto de energías renovables y luego indica una serie de objetivos nacionales que están basados en un porcentaje fijo ajustado por el producto interior bruto de los estados miembros por lo cual esos objetivos no están necesariamente correlacionados con los potenciales o con los costes de los distintos países miembros de generar energía con fuentes renovables la comisión estima que las inversiones necesarias para llegar a ese objetivo son alrededor del 0,5% del producto interior bruto con lo cual es mucho dinero entonces la directiva para alcanzar ese objetivo introduce unos instrumentos para favorecer la cooperación internacional y llegar a ese objetivo del 20% estos instrumentos de cooperación los que denomina mecanismos de cooperación son de varios tipos hay las transferencias estadísticas que como ven si quieren más información están descritas en estos artículos que aquí se indican los proyectos conjuntos entre estados miembros y con terceros países y los sistemas de apoyo conjuntos estos mecanismos lo que pretenden es dotar de una mayor flexibilidad a los estados miembros para llegar a esos objetivos nacionales de forma que aquellos países que no sean coste competitivos o que tengan unos potenciales bajos puedan conseguir su objetivo nacional gracias al excedente que se produce en otro país que es más coste competitivo o tiene más potencial entonces además de esa mayor flexibilidad lo que se permite o lo que se busca es reducir el coste total de llegar a ese objetivo del 20% ¿de acuerdo? entonces sobre el papel esto parece muy fácil pero la evidencia demuestra que esto es muy muy complejo porque hay muchísimos factores a tener en cuenta ¿de acuerdo? entonces con estos antecedentes en mente nosotros vimos que habían iniciativas y proyectos europeos que analizaban la implementación de los mecanismos de cooperación entre estados miembros pero dada la complejidad de incluir la posibilidad de que hubiera una transacción con terceros países esa modalidad vimos que aún no había sido analizada o estudiada ¿no? entonces pues bueno lo que empezamos a pensar oye pues a lo mejor esto sería una buena idea para hacer un proyecto entonces el proyecto BETTER lo que intenta en concreto es analizar los mecanismos de cooperación con terceros países desde un punto de vista multidimensional y entonces el objetivo principal es analizar a través de estudios de caso involucración de actores y un análisis integrado hasta qué punto la implementación de los mecanismos de cooperación con terceros países puede generar lo que llaman situaciones win-win es decir que sean mutuamente beneficiosas para Europa y para los terceros países ¿de acuerdo? o sea a priori no lo sabemos porque no hay experiencias ya contrastadas ¿no? pero este era el objetivo del proyecto entonces ¿cómo lo pensamos articular esto? pues pensamos que la mejor manera era hacer un alcance dual ¿no? con un top-down approach y un bottom-up approach ¿qué queremos decir con eso? el top-down approach pues sería un análisis integral desde el punto de vista teniendo en cuenta Europa y terceros países analizando varios aspectos y el bottom-up approach pues con estudios de casos más concretos y pues ver qué implicaciones técnicas medioambientales socioeconómicas etcétera podría tener la implementación de esos mecanismos de cooperación pero esto no es suficiente como María ha comentado varias veces sino que es fundamental que en este proceso haya una participación muy activa de todos los actores relevantes industria gobiernos organizaciones civiles etcétera y también que haya un componente fortísimo de comunicación y diseminación no sirve de nada hacer unos estudios o obtener unos resultados fantásticos y no ser capaces de transmitir el mensaje y llegar a esos actores que quieren tener esas respuestas entonces los resultados esperados del proyecto es una evaluación de las implicaciones de estos mecanismos de cooperación con terceros países obtener un plan de acción concreto para promover las energías renovables a través de la cooperación haciendo un análisis de debilidades amenazas fortalezas y oportunidades hacer una serie de recomendaciones políticas y establecer una red de vínculos entre actores en Europa y con terceros países y por último generar conocimiento y material de diseminación para apoyar a las energías renovables entonces os quería hacer una pequeña presentación un poco del proyecto para que luego entendamos lo que voy a explicar entonces todo esto que es complejo aunque parezca sencillo cómo pensamos que se podía articular como María decía pues estos proyectos se suelen organizar con paquetes de trabajo lo que llaman los work package entonces nosotros pues pensamos que como ven aquí habría pues lo de siempre hay algunos paquetes que siempre son comunes en todos los proyectos el de gestión el de involucración de los actores el stakeholder involvement y el de comunicación y diseminación y luego ya depende un poco más de la tipología y de cómo se va a articular el proyecto pues nosotros consideramos que habría pues unos paquetes que iban a analizar tres regiones que son la zona del norte de África Balcanes y Turquía que por su proximidad a Europa pues tenía sentido porque la cooperación con terceros países lo que implica es que tiene que haber transferencia física de esa de esa energía generada entonces no tiene sentido pensar en América Latina para que sea un tercer país y luego pues habría un paquete del análisis integrado y un plan de acción ¿de acuerdo? eso es como nosotros pensamos que sería una buena forma de articularlo entonces vamos ya a recomendaciones concretas de cómo y lecciones aprendidas de nuestra experiencia de cómo preparamos la propuesta a ver cuando estaba preparando esta presentación digo a ver todo el material que tenemos me fui a mi estantería de la fase de preparación de propuesta y había un montón de carpetas documentación de emails no os quiero ni contar con lo que quiero decir que además de una idea que queráis desarrollar yo creo que es fundamental tener energía y ganas porque es un proceso tedioso que implica esfuerzo tiempo y tienes un poco la incertidumbre de si va a llegar a buen puerto o no entonces creo que esto es fundamental una buena idea y también ganas de tirar adelante la propuesta la comisión como ha dicho María tiene muchos recursos que os pueden ayudar entonces en nuestro caso lo que hicimos es descargarnos la memoria lo que se va el formato de la memoria que es lo que se tiene que enviar a la comisión para ver un poco cuáles son las distintas secciones y los distintos apartados que tendríamos que ir rellenando luego nos fuimos a la guía Guide for Applicants y copiamos cada una de las indicaciones e instrucciones que daban para cada una de esas secciones lo que hicimos corta y pega y entonces lo pusimos debajo de cada sección porque así nos iba recordando en el momento de escribir por dónde tenían que ir los tiros y qué es lo que se buscaba luego como aquí se ha se ha mencionado varias veces nos aseguramos muy muy bien que el tópico y la idea era relevante y de acuerdo al plan de trabajo y a los objetivos de la convocatoria tuvimos muy en cuenta desde el principio también cuáles eran los criterios que iban a ser utilizados para la evaluación y luego dentro del equipo en nuestro caso de la unidad de análisis de sistemas energéticos fuimos varios que estuvimos trabajando en ello pero sí que es recomendable que haya una persona que se responsabilice un poco de integrar redactar y de ir cumpliendo los plazos y de coordinar todo el trabajo no solo dentro del centro sino con todos los miembros del consorcio fundamental tener en cuenta fechas y plazos porque como os comentaba anteriormente es difícil o sea se tienen que cumplir los plazos porque si se termina a las 12 del día 12 de mayo que me acordaré siempre de esa fecha o sea si lo envías y aprietas el botón a las 12.05 no te acepta la propuesta y después de todo el trabajo que hay detrás es una pena entonces yo os recomendaría intentar tener todo listo y enviar la propuesta no el 12 de mayo o el 8 de mayo que es este año sino intentar ir a dos semanas antes o tres semanas antes bueno intentar el 6 de mayo bueno pero siempre es difícil y siempre al final acabas agotando casi los plazos luego una recomendación sería el tema de la redacción el inglés tiene que ser claro atractivo que esté bien escrito y que se vaya al grano y que se responda las cosas que están preguntando y luego una vez nosotros tuvimos los motores calentados como decía aquí con todas estas cosas lo que hicimos es bueno esa idea que casi estaba escrita en una servilleta en plan con cuatro garabatos escribimos un concept note con un concept note lo que quiero decir son dos o tres páginas donde se se describa la idea un poco como pensamos articular este proyecto y entonces eso nos lleva a la segunda parte que os quería comentar que es la búsqueda del consorcio yo quisiera detenerme un poco aquí porque en nuestro caso con nuestra experiencia este ha sido un paso fundamental o sea de esa idea inicial a lo que presentamos al final o sea realmente el esfuerzo final de todos los miembros del consorcio hizo que esta idea realmente viera la luz y fuera mucho más fuerte entonces nosotros lo que hicimos es con el concept note hicimos una estructura de cómo serían los distintos work packages y entonces hicimos como una lista a los reyes en vista a las temáticas que se iban a cubrir en cada work package y un poco en función de nuestra experiencia y conocimientos de distintos centros pensamos a ver cuáles serían los mejores que podrían desarrollar ese work package y os diría que no tengáis miedo de apuntar alto o sea ir a lo mejor en términos de consorcio porque eso me lleva al siguiente punto que una buena idea trae a un buen consorcio os diré solo una anécdota en nuestro caso para la región del norte de África pensamos que un partner estupendo sería el DLR que es una agencia alemana que es muy fuerte en este tema en las tecnologías solares termoeléctricas en el norte de África pero habíamos oído por otras fuentes que estaban saturados de trabajo y que no querían coger nada más en los próximos tres años y estuvimos un poco dubitativas de oye ¿les mandamos el concept no autónomo? lo hicimos así un poco bueno nos van a decir que no seguro oye pues sí nos dijeron que sí entonces ya entramos con DLR entramos con otros que os voy a mencionar y fue como un poco una bola de nieve se va creando una buena idea un buen consorcio y esto atrae a buenos 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 y al final pues mira en nuestro caso tuvimos suerte y creo que conseguimos un consorcio que fue muy bueno entonces otra otra recomendación que estén interesados no solo por la temática del work package que van a desarrollar por la temática del proyecto sino a nivel personal que los veáis involucrados porque vamos a vais a requerir dedicación y buena actitud constructiva y tal entonces que estén interesados involucrados luego fundamental que haya una buena comunicación como es una propuesta no conviene tampoco dedicar muchísimos fondos porque no sabemos si al final esto va a ser financiado o no en nuestro caso particular nosotros utilizamos medios que fueron a coste cero por supuesto email dropbox y utilizamos teleconferencias que era un poco follón con 15 personas pero lo que hacíamos era pues hacer una agenda con todos los temas que íbamos a tratar muy organizado para que 15 personas pudieran estar al teléfono y se pudiera sacar algo para ello utilizamos un sistema que se llama Power Now que no es muy costoso y pudimos tener esas teleconferencias prácticamente a coste cero luego importante garantizar o favorecer un proceso participativo y democrático pero a la vez coordinado por un líder entonces lo que os quiero decir es que deis si habéis cogido un buen consorcio darles a ellos lo ideal es darles a ellos un poco libertad para que por ejemplo hagan la descripción de su tarea en base a sus capacidades entonces coger a los mejores de cada área y que ellos pues escriban y vean que su participación y sus inputs son valorados y luego claro se consensúa con todo el consorcio pero en nuestro caso fue un proceso participativo que nos funcionó muy bien y luego el consorcio tiene que ser geográficamente representativo que es lo que decía María pues que haya un grupo que trabaje mucho en el norte de África pues teníamos a lausastriacos para el tema de los Balcanes etcétera y que sea equilibrado en skills en capacidades perdón y también geográficamente hombre no se ve muy bien que haya cuatro partners de Francia pues si puede ser que sea equilibrado y en línea al proyecto este fue el consorcio que nosotros tuvimos como veis está el CIEMAT el DLR el centro de investigaciones de Holanda Joan Eum que es un centro de investigación austriaco que se encargaba del tema de los Balcanes los griegos de la Universidad Técnica de Atenas pues son muy expertos en temas de comunicación llevaron este paquete el Observatorio Mediterráneo de la Energía que tiene una red de contactos tremendo y tiene mucha práctica en eso pues son los que se van a encargar del stakeholder involvement los alemanes PIC también van a trabajar en el norte de África la Universidad Técnica de Viena y Naciones Unidas ¿de acuerdo? entonces bueno si queréis más detalles sobre el rol de cada uno de ellos pues estaré encantada de comentaroslo cuando terminemos luego ahora me gustaría comentaros cómo en BETTER creo que hemos conseguido dar respuesta a cada uno de estos criterios que van a ser evaluados y a ver si pues puedo compartir con vosotros alguna de las lecciones aprendidas como os decía el proyecto desde el principio nos aseguramos que fuera muy consistente con las áreas de prioridad del programa Altener y aquí podéis ver he hecho un corta y pega de la convocatoria donde se decía que se iban a apoyar estrategias iniciativas y en este caso pues que analizaran los mecanismos de cooperación etcétera que podéis leer aquí entonces está totalmente en línea con las prioridades del trabajo y de la convocatoria luego BETTER no intenta como se dice reinventar la rueda o sea partimos de una base de conocimiento que se ha generado en otros proyectos europeos en concreto proyectos que analizaban los mecanismos de cooperación entre estados miembros y otras iniciativas de cooperación en materia renovable con terceros países como desertec el plan solar del mediterráneo etcétera y aportábamos un valor añadido que es analizar los mecanismos de cooperación con terceros países de acuerdo y luego responde las necesidades y las barreras de mercado para convencer a la comisión de que este proyecto realmente estaba dando respuesta a unos gaps de información que existían por parte de los agentes del mercado lo que hicimos es cuando tuvimos ya un poco más desarrollado el concept note pues nos pusimos en contacto con actores relevantes red eléctrica española en España os cuento los casos españoles pues Iberdrola propiedad etcétera y lo mismo hicieron los otros partners en sus países para explicarles la idea del proyecto y si ellos creían que esto realmente les iba a ayudar pues entonces ellos hacían una carta de apoyo un letter of support y estas cartas de apoyo son muy muy importantes para la comisión adjuntarlas con la propuesta porque esto realmente demuestra que tu proyecto está dando respuesta a esas necesidades de mercado insatisfechas luego creemos también que contribuye a la implementación y al futuro desarrollo de políticas relevantes para la Unión Europea esto está claro en concreto estamos analizando la implementación del artículo 9 de la directiva luego como hemos visto los work package creemos que siguen una estructura lógica secuencial no voy a volver a poner el esquema de los work package si queréis lo vemos luego y luego que tiene un plan de comunicación sólido con los actores relevantes para ello pues se propone en la propuesta que va a haber varias reuniones de lo que llaman stakeholder consultation en las distintas regiones a nivel europeo que van a haber reuniones también a nivel nacional en el norte de África y en los países estudiados hay una plataforma también virtual habrá la página web etcétera toda una serie de medios de comunicación que soportan ese plan de comunicación luego otra cosa muy importante que tenéis en cuenta vosotros en vuestro proyecto tenéis una serie de objetivos de acuerdo entonces lo que nosotros verificamos es que los deliverables y los outputs que salían de cada uno de esos work packages iban a dar respuesta a cada uno de esos objetivos es decir que había una una lógica entre los objetivos y como nosotros articulamos el proyecto que había una una consonancia luego esto es una una cosa que nosotros personalmente nos costó un poco el tema de los outputs y el impacto verificar verificar la el impacto del proyecto con lo que decía María los smart indicators nuestra experiencia fue que esto no es nada fácil o sea hicimos desde el Ciemato una intentona pero nos dábamos de cabeza nos costaba bastante entonces lo que hicimos es dentro del consorcio pedimos opinión y ayuda a un a la Universidad Técnica de Viena que recientemente había sido había presentado y coordinado un proyecto que había aprobado y bueno entre los dos pues hicimos unas teleconferencias e intentamos ver cómo podíamos encontrar esos indicadores y sólo a nivel de ejemplo os pongo aquí cómo lo presentamos hay unos objetivos específicos de la propuesta que tienen que estar correlacionados con unos resultados o unos servicios que se van a obtener donde estos servicios se van a generar en qué paquete de trabajo y luego con qué indicadores de este tipo los smart indicators vamos a medir ese impacto ¿de acuerdo? esto es sólo un ejemplo para que veáis cómo se tiene que hacer bueno cómo se tiene que hacer como lo hicimos nosotros luego importante también lo de lo de presentar impactos que demuestren la sostenibilidad del proyecto ¿no? esto tampoco no es del todo fácil porque como decía María tienes que demostrar que una vez se finalice el proyecto en nuestro caso pues será dentro de dos años van a seguir las acciones y las y o sea no se va a morir el proyecto cuando se termine la financiación luego el valor añadido europeo Beter yo creo que creemos que pone en evidencia los beneficios de la colaboración ¿de acuerdo? como veis aquí tiene un enfoque europeo y tiene potencial para difundir las soluciones ofrecidas del proyecto aquí podéis leer pues como nosotros intentamos pues dar respuesta a estos aspectos luego sobre la si los recursos están orientados a la acción propuesta muy importante poder justificar la composición del consorcio ¿no? que que esté equilibrado luego en el tema del management además de haber un coordinador lo que nosotros propusimos es un steering committee que es como otro órgano en el que los distintos miembros del consorcio nos vamos a a tener una teleconferencia de forma bimensual para ir un poco haciendo un seguimiento del proyecto y viendo si se va desarrollando según las expectativas luego pues tiene que haber una distribución justa y equilibrada en horas de trabajo y en los work packages la justificación de costes tiene que ser pues detallada razonable y exhaustiva y por ejemplo el tema de la cofinanciación tenemos que demostrar que los partners van a proveer el 25% de lo que se pide entonces por ejemplo para os pongo una parte uy vaya perdón os pongo la parte donde se ve la tabla donde pusimos esta información ¿no? solo para que tengáis una idea de cómo se tiene que presentar y bueno luego proceso de evaluación aquí veis la nota que sacamos y los comentarios que tuvimos también podéis leer al final en esos puntos cuáles son las cosas que la comisión identificó que tenía que ser pulido durante la fase de negociación no voy a entrar en detalle solo comentaros que estamos en la fase de negociación que esto es una oportunidad una nueva oportunidad que te da la comisión de alguien que se unos evaluadores que se han leído con detalle tu proyecto que te dan una serie de recomendaciones constructivas para así es como nosotros creemos que lo tenemos que valorar una oportunidad para mejorar y acabar de pulir el proyecto y simplemente como conclusiones os diría que si tenéis una buena idea esta convocatoria es una oportunidad y un marco excepcional que organizaros bien y trabajar de forma eficiente con vuestro consorcio y dentro de vuestro grupo planificarse el trabajo bien no solo la parte científica sino administrativa porque hay muchos formularios muchos temas administrativos que se van a requerir de todos los partners que toma tiempo obtenerlos e integrarlos en el sistema fundamental para nosotros el consorcio y aprovechar todo el apoyo que presta la comisión la Intelligent Energy Europe y también el IDAE y nada esto es todo ánimo y buena suerte Muchas gracias No te vayas María quédate con nosotros para el turno de preguntas pero mientras voy a llamar a Martín Van Benmelen para que nos cuente también otro proyecto que ha tenido muy buena puntuación Gracias Buenos días Gracias a la organización por invitarnos y darnos la posibilidad de explicar cómo fue nuestra experiencia y cómo hemos desarrollado hasta ahora el tema Por nuestra parte soy Francesc Andri director técnico de Cinesi y me acompaña Martín Van Benmelen que es quien hará la mayor parte de la presentación puesto que él es asesor externo de nuestra empresa y uno de los implicados junto con otras personas de nuestra empresa en el desarrollo de la oferta y del proyecto Bueno vamos a explicar un poco en paralelo a la presentación también que ha hecho Natalia las distintas partes de la redacción de la oferta y también conclusiones y algunos consejos Como supongo que la mayoría de ustedes no nos conocen pues brevemente les voy a explicar cómo hemos llegado Cinesi como ha llegado hasta aquí en lo que se refiere a proyectos europeos Cinesi se creó en el año 96 y empezó a tener velocidad de crucero en el 98 y a partir del año 99 estuvimos implicados en algunos de los proyectos europeos en el primer caso del quinto programa marco en lo que se refiere a movilidad de modos sostenibles de acceso a los hospitales Luego por el camino se quedó algún otro proyecto alguna otra idea pero desde el año 2006 hemos ido encadenando el desarrollo de distintos proyectos y a la vez nuestra participación ha sido cada vez también más con más compromiso participando en algunos casos con los líderes y luego como responsables de algunos work packages Normalmente hemos participado en los programas Intelligent Energy Europe y alguna vez en Interrec en el cual no podemos participar como empresa privada directamente sino como subcontratados en este caso por el Ayuntamiento de Palma Dado que somos una empresa de una consultoría de movilidad de transporte normalmente hemos pivotado siempre sobre estas ideas en temas de accesibilidad a hospitales auditorías de bicicletas temas de potenciar modos sostenibles en corredores metropolitanos uso de aceite reciclados como combustible para transporte público transporte marítimo mercancías urbanas auditorías de planes de movilidad y ahora el Simor en temas de movilidad sostenible relacionado con regiones turísticas y hoy paso a la palabra a Marten para que lo explique Hola buenos días tengo el desafío de contar lo mismo pero de otra manera hay muchas cosas ya se han dicho entonces yo intentaré enfocar en las cosas específicas y intentaré añadir nuestras experiencias habrá algunas diapositivas que son claramente repetitivas pero para que encaje la idea el proyecto Simor sí se enfoca en la movilidad de visitantes y turistas en Europa aquí pone bueno el presupuesto total somos 14 socios una mezcla de empresas privadas entidades públicas ONGs también es un proyecto de tres años estamos también en fase de negociación tenemos todavía la esperanza de empezar el primero de marzo para nosotros es importante empezar pronto porque tenemos la temporada turística que es muy importante para nuestro programa de trabajo así empezando pronto tenemos tres veranos claramente en que podemos actuar sí también la puntuación ya se ha comentado antes expertos externos puntúan y dan comentarios en nuestro caso hemos tenido una puntuación buena pero también comentarios entonces ahora en la fase de negociación estamos por ejemplo hablando de cómo mejorar la metodología había algunas tareas que para sí que solopaban entre ellos entre work packages también hemos trabajado en los indicadores una vez más a ser más claros también el punto 5 en recursos había algún caso que un socio había puesto un coste que se ha visto demasiado alto para un servicio por ejemplo o no no era subvencionable son estos este tipo de cosas hablando del presupuesto y hablando de en este caso también de cómo organizar el trabajo nosotros también empezamos hace un año básicamente o más que hace un año con la convocatoria del 2011 donde había una prioridad sobre movilidad turística sostenible o movilidad de ocio apuntando que ya existen bastantes proyectos sobre movilidad de gente que va al trabajo y no tantos para los desplazamientos de ocio y es realmente una gran parte del total de los desplazamientos nosotros mismos como empresa ya estamos trabajando en diferentes temas diferentes estudios en Baleares sobre por ejemplo servicios de autobuses extras o conexión con el aeropuerto problemas de apacamiento en playas cómo llegar a una playa y no destruir la zona de las dunas como que todo el mundo quiera apacar en la playa entonces sí también se ha dicho antes empezar ya ya tendrías que haber empezado hace un par de semanas estáis aquí ahora pero necesita realmente requiere tiempo para todo este proceso hacer todos estos los fases algo que ya se ha dicho varias veces que hay mucha documentación disponible del mismo programa sobre cómo presentar la propuesta hasta cómo presentar una tabla o cómo organizar la descripción de un work package y realmente bueno digo que no intentáis inventar otra vez algo nuevo o innovar seguir realmente estas instrucciones que son muy claras y en mi opinión que he trabajado en diferentes programas europeos es realmente un programa que mejor explica cómo prefieren tener sus propuestas entonces leer releer y otra vez leer nosotros bueno yo personalmente siempre solamente la descripción de la prioridad lo leo como cien veces para entender realmente qué es lo que que esperan la comisión que no siempre es fácil entenderlo por esto también utilizar la oportunidad de que el IACI da una opinión sobre si la idea realmente encaja y si no encaja hay que parar digo yo no no poner más medios y horas y horas de trabajo para intentar encajarlo de alguna manera que hicimos nosotros teniendo nosotros ya la experiencia en el tema también ya habíamos trabajado en proyectos europeos en uno como coordinador contactamos con unos socios próximos para desarrollar la idea igual hacer una nota realmente qué es la idea del proyecto una nota que no tiene que ser más de dos páginas si no caben dos páginas tampoco vas a convencer a los reguladores que tienen muy poco tiempo y en dos páginas tienen que estar convencidos y también lo mismo para tus socios de proyecto desarrollamos esto discutimos también en teleconferencias con el GoToMeeting otro software y también tenemos un Dropbox allí puesto entonces llegamos a una idea final digamos para la propuesta y estos son los elementos de esta idea nos enfocamos en el comportamiento en los desplazamientos de turistas y visitantes en zonas específicas en zonas litorales turísticas realmente estamos aquí hablando de zonas de la playa el turismo de la playa queremos lograr cambios en este comportamiento haciendo medidas de movilidad sostenible luego explico esperamos que conjuntamente también podemos contactar con operadores multinacionales en promocionar cómo te puedes desplazar en tu destino turístico los operadores te llevan hasta allá pero ¿qué haces después? era normal coger una excursión y ir todos juntos en el autobús ahora la gente cada vez más compra su propio vuelo también coge un hotel luego porque el hotel está fuera y no hay conexión ofrecida por el turco operador tiene que alquilar un coche y más desplazamientos esto es un poco el ámbito que estamos nos estamos moviendo queremos tener una fase inicial para realmente poner formar en cada región un un grupo de los agentes los stakeholders los agentes implicados y tener un seguimiento de qué es el impacto y un programa de difusión para otras regiones en Europa entonces pensamos esta idea también encajaba con encajaba bien con la prioridad y solamente entonces realmente empezamos a buscar más ampliamente a socios europeos nos interesaba nosotros teníamos un socio local en Baleares que era la consejería de turismo y nos interesaba tener otras regiones insulares o litorales en el consorcio de diferentes sitios de Europa aquí es importante tener toda la imagen de todo el campo de agentes que se están moviendo estamos hay muchísima gente implicada si vas a mirar a desplazamientos de turistas están como dos bloques que definimos en la propuesta está el sector de transportes y el sector de turismo de hostelería a lo mejor o de atracciones y queremos de alguna manera que los dos esos dos sectores están presentes en la propuesta claro aquí también llegamos a un problema que no todo el mundo puede ser socio del consorcio hay que elegir muy bien quiénes son los socios y quiénes no nosotros también hemos trabajado con cartas de apoyo por ejemplo y sí que hemos intentado en cada región tener una presencia de una entidad pública que realmente tiene la capacidad de implementar cambios políticos también y si es alguien más del lado del sector de turismo digamos intentamos tener allí una carta de la empresa de transporte público que también apoya el proyecto porque los dos son necesarios aunque no siempre los dos son socios aquí tenemos los 14 socios este proceso es en tiempos más largo de buscar realmente los socios adecuados diferentes tipos de socios tenemos un un socio especialmente para difusión por ejemplo que es el Centro European Initiative una iniciativa que especialmente en Centro de Europa hay muchos contactos también con países vecinos y aquí vemos las diferentes regiones si buscamos cubrir diferentes mares digamos diferentes mares en Europa hay estamos con los 14 socios hay 8 regiones que son Baleares Bousland o Fibadal que está en la costa del Mar del Norte de Suecia está la provincia de Forlí de Italia Forlí Cesena está ahora bueno mencionarlos todos los béis Polonia Pomerania Funcial la empresa de transporte público de Madera de Chipre y Malta y la costa del Mar Negro en Bulgaria la la estructura interna de la propuesta también ya hemos hablado de este tema os voy a mostrar nuestra idea general que primero tenemos tres fases en el proyecto una fase de definición realmente aquí también uno de los problemas que tenemos es que hay pocos datos también sobre la movilidad de turistas o visitantes lo normal es que en una región sabe bastante bien cómo se mueven los trabajadores pero no tanto cómo se mueven los turistas y esto también sabemos que está cambiando entonces en el primer año ya estamos haciendo encuestas con turistas para tener más datos también estamos preparando la implementación para el segundo y tercer verano del proyecto que es la fase B fase de implementación y tenemos después del último verano del proyecto todavía contamos con cuatro meses para realmente hacer los informes del impacto hacer los informes de finales de difusión que son las experiencias tenemos también work packages paquetes de trabajo en este caso son siete así que también se ven aquí un poco más complicado demasiado complicado para explicar ahora algo que no se ha visto antes es que también hemos mirado los diferentes niveles que actividades que son realmente a nivel europeo a nivel de proyecto a nivel regional o local y esto es contactando con otras regiones interregional lo que hace nuestro proyecto diferente a otros proyectos sobre todo claramente es la implementación en la temática de movilidad de visitantes o turistas que está aquí en el work package 3 unos ejemplos sobre qué tipo de medidas realmente se van a hacer entonces en estas regiones tenemos socios con experiencia en algunos temas y socios con experiencia en otros temas entonces por esto a veces ya tenemos fotos de socios que ya han hecho una cosa también tenemos aquí fotos de otra otra gente el proyecto todavía tiene que empezar entonces no no son nuestros logos todavía pero aquí en Funcial ya se ha hecho por ejemplo un paquete de información para turistas que están en hoteles sobre la oferta de transporte público realmente explicado cómo se puede utilizar en Pomerania Polonia aquí lo que tienen previsto ya el verano de este año son les interesa bastante porque la selección española de fútbol va a estar en esta zona concentrada durante la Eurocopa y piensan que va a venir mucha gente pero lo que quieren hacer es campañas para ir con bici a la playa con mapas con con diferentes también presencia en en la calle esto el sitio web de Air Berlin lo he puesto como ejemplo Air Berlin no es socio todavía por lo menos pero un objetivo es es trabajar más con los sitios web donde la gente compra sus viajes normalmente he puesto Air Berlin podría haber puesto Ryanair o otra compañía o el mismo booking ya ofrecen cuando tienes tu billete te ofrecen el coche de alquiler porque no pueden ofrecer allí también compra aquí tu bono semanal de la empresa de transporte público o por lo menos da información ahí esto lo vamos a intentar es uno de los objetivos más ambiciosos más difíciles pero lo vamos a hacer conjuntamente y vamos a ver en tres años os contamos segundo tipo de actuaciones el primero era más tipo realmente campañas o información aquí estamos con algo que llamamos incentivos con ejemplos que no son nuestros pero que queremos seguir por ejemplo desarrollar paquetes conjuntos entre atracciones turísticas y el transporte sostenible en este caso también estamos hablando o tenemos planes para el aparcamiento más restricciones de aparcamiento en zonas turísticas como gestionar esto es un tema difícil los parkings disuasorios y también certificación de hoteles y también tener allí el enfoque de movilidad no solamente el edificio pero también cómo se mueven los turistas sí bueno sí ahora la última y el resto paso rápido justo luego como último también nueva oferta de movilidad sostenible a visitantes que pueden ser nuevos servicios de transporte público varios regiones también van a poner sistemas de bicicleta pública o alquiler de bicicletas y también intermodalidad la combinación bicicleta autobús por ejemplo y ahora vamos a acelerar porque tenemos work packages especiales para compartir experiencias entre nosotros pero también con la gente de otras regiones no voy a mencionarlo todo solamente que aquí nosotros apreciamos el contacto directo mi experiencia con proyectos europeos es que realmente si quieres transferir una experiencia al contacto directo es muy importante pero también es muy caro por esto optamos para conferencias nacionales en este caso combinados con presencias en conferencias europeas y no montar nosotros una conferencia final para contarlo todo otra vez eso lo hemos visto los indicadores importantes voy terminando nosotros hemos hecho un cálculo en base de cuántos turistas hay cuántos desplazamientos hay cuántos CO2 bueno llegas a números que tenemos que controlar conclusiones si te metes en un proyecto europeo tiene que ser una temática que controlas o si eres una entidad pública una temática que ya tienes una política prevista porque no puedes empezar de cero necesita bastante tiempo tanto en horas como en duración pero también hay que saber parar si la idea no encaja para si no tienes consorcio también para si consorcio así así no sigues aquí las cosas ya se han dicho realmente saber explicar por qué el proyecto se tiene que ejecutar a nivel europeo el presupuesto bueno esto se ha dicho también si hay tiempo nosotros llegamos a las 12 del día 12 pero si hay tiempo está muy bien de que un tercero te lea la propuesta porque realmente después de meses de trabajo te pierdes en tu mismo texto en tu texto bueno nada más gracias muchísimas gracias a los representantes de Cinesi por favor Virginia eso acompáñanos si abrimos el turno de preguntas que se han aguantado todo este tiempo será que tienen alguna pregunta a ver por favor se presentan sí Juan Avellaner Sol Iker una empresa de energía solar en relación a a la presentación que que han hecho pues del 15% o sea el valor el valor que una convocatoria de estas tiene es tremendo ¿no? de excitar en el de excitar la mentalidad de de todos los participantes ha sacado una transparencia ahí con 3.300 participantes ¿no? aprobados es decir el fracaso de la comisión en este sentido pues yo creo que es muy muy grande ¿no? el 15% es como se dice en España perdona María como se dice es matar moscas a cañonazos ¿no? es una expresión muy española es decir bueno lo mismo pasa en las convocatorias españolas ¿no? que durante no sé cuántos tiempos los investigadores en lugar de investigar pues lógicamente son la fuente del conocimiento pues se dedican a preparar como locos propuestas tras propuestas ¿no? es una pregunta que lanza la comisión a ti María como representante el gran esfuerzo que muchas veces se tira a la calle ¿no? hombre todo no se tira porque luego hay un feedback de de aproximaciones sucesivas y y bueno pues más o menos cuando un proyecto es bueno pues tarda antes o después pero el problema es que muchas veces el patrocinador no llega al éxito sino que es un tercero el que lo lleva a la práctica y esto me preocupa es el tema de la confidencialidad que bien es cierto pues que es un un tema que que la comisión protegerá de forma cautelar pero o sea me preocupa mi empresa ha participado en alguna convocatoria y y el éxito ha estado en la segunda convocatoria ¿no? en ese retorno en ese rebote posterior entonces es una pena ¿no? es o sea primero la cantidad de esfuerzo y luego pues este problema de la confidencialidad me dan preguntas pues preguntas o comentarios como queráis para María Laguna supongo Juan el éxito de las la cifra que he dado son se presentan unas 500 propuestas en cada convocatoria y de esas pasan un 15% yo estoy de acuerdo que hay un esfuerzo detrás de presentar propuestas que al final no no tienen éxito por eso el objetivo de estas jornadas de información y de las jornadas de información que hacemos en Bruselas es que la gente se dé cuenta que es un proceso muy competitivo y que Odín es una buena una buena idea que encaja con el con el programa de trabajo un buen equipo y lo sabes escribir en un programa de trabajo si no la posibilidad de éxito es limitada yo estoy de acuerdo yo nosotros preferiríamos tener menos propuestas y mejores pero el dinero es el que hay y la y la realidad es esa los 3.000 participantes es de con los 500 proyectos presentados hasta ahora hay más de 500 empresas que han participado en el programa no es un 15% de 3.000 es un 15% de 500 propuestas 3.000 son participantes gracias al programa hay 3.000 empresas diferentes en toda Europa entidades públicas o privadas asociaciones organismos que están trabajando en proyectos de energía inteligente para Europa la tasa de éxito es un 15% de las 500 propuestas presentadas cada año Virginia querías comentar algo sí vamos estoy de acuerdo con lo que dice María que en esta convocatoria han sido 384 propuestas y el problema de la confidencialidad efectivamente es un problema o sea yo como nosotros como punto nacional de contacto es un problema pero que no solo depende de la comisión sino que uno distribuye información entre sus propios entre unos potenciales socios y esos potenciales socios también tienen que guardar una confidencialidad nosotros hace ya unos cuantos años como IDAE ya tuvimos la experiencia de alguien en un proyecto que nos pidió todo el resumen y todas las cosas que íbamos trabajando y luego cogió las ideas y presentó otra cosa es que presentó con otro o sea hay que tener es verdad hay que tener un cuidado es un problema que está ahí y tampoco se trata de proyectos o sea las ideas tienen un precio es mucho esfuerzo y tienen un valor pero no son proyectos de investigación vale más preguntas sí buenos días soy Vicente Padrón de la empresa Creara perdón levantése que no me sí de la empresa Creara que es una empresa dedicada a la eficiencia energética estudios de eficiencia energética entonces esta pregunta era para María ha habido un momento en el que has comentado que la agencia necesitaba expertos y que no era compatible con presentarse mi pregunta es bueno cómo hacemos para poder optar a ser expertos asesores y segundo si somos expertos podemos ser expertos en un área y presentarnos en otro área en mi presentación tienes tienes el enlace a la página web de la agencia donde lo que tienes que rellenar es una solicitud online un currículum especificando en qué áreas eres experto y una vez que tengamos las propuestas el 8 de mayo miramos un poco en qué áreas tenemos las propuestas y elegimos los expertos de acuerdo con las áreas que tenemos y hacemos chequeamos que no haya conflictos de intereses entonces esto quiere decir que si tu empresa participa en una propuesta tú no puedes participar en el proceso de selección de evaluación si no 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 vale no 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 se puede o sea si eres si eres si tu empresa o incluso o sea no es solo tu empresa nosotros hacemos un check primero con con la información que tenemos a nivel de empresas experiencia profesional incluso aunque sea tu empresa anterior no ahí y luego hacemos un también preguntamos a los evaluadores tienen que firmar un firmar que no tienen conflictos de intereses personales privados que esos tampoco podemos nosotros averiguar pero no si tú aunque tú estés evaluando en transporte aunque hayas presentado algo en edificios no se puede tienes tiene que ser completamente independiente buenos días soy Irina Tumini de la Politécnica de Madrid y quería saber un poco de información sobre el consorcio porque nos ha explicado bueno el mínimo pero saber si es mejor que haya hay una participación privada y pública mayoritariamente privada mayoritariamente pymes un poco como y bueno y también saber si por ejemplo el coordinador es mejor que sea alguien que ya tiene experiencia o sea que ya ha ganado otras convocatorias o puede ser gente que no se ha presentado nunca un poco eso para orientarnos en tema del consorcio el consorcio lo que no hay no hay un número máximo de participantes que puedan participar hay un el mínimo son tres y depende realmente de la propuesta que tú vayas a presentar o sea no te puedo decir si es mejor tener todo empresas privadas o empresas públicas y privadas depende realmente de lo que tú quieras hacer y el cambio que quieras conseguir en el mercado tienes que evaluar tú qué tipo de acciones quieres llevar a cabo y qué tipo de gente necesitas para poder llevar esas acciones a cabo como han dicho ellos a veces en este tipo de proyectos es verdad que los agentes del mercado son muchísimos desde empresas privadas administraciones públicas asociaciones de consumidores centros de investigación y como bien han explicado pues tienes que pensar vale para el trabajo fundamental del proyecto mejor tener a este tipo de agentes pero como mi proyecto para que realmente tenga impacto necesito involucrar a todo el espectro de actores del mercado voy a intentar conseguir cartas de apoyo de otros actores para dar una credibilidad a mi proyecto a mi proyecto más grande pero realmente depende de lo que tú vayas a presentar ¿Y en el tema del coordinador? El coordinador no tenemos tanto proyectos con coordinadores nuevos con coordinadores con experiencia es verdad que el trabajo de coordinación es un trabajo duro que si ya has coordinado un proyecto antes pues elaborar la propuesta te será un poco más fácil porque más o menos sabes cómo funciona sabes dónde están los problemas sabes pero por supuesto las posibilidades de éxito con un coordinador experimentado o con un coordinador no experimentado son las mismas hola buenos días mi nombre es Javier González de la Fundación La Hora de la Construcción actualmente somos los líderes o beneficiarios del proyecto Build Up Skill Spain y mi pregunta es si podríamos o existe algún tipo de incompatibilidad en presentar otro proyecto en algunas de las otras las otras líneas dado que ya tenemos este aprobado no hay ningún tipo de incompatibilidad por supuesto la incompatibilidad es que presentéis algo que ya estáis estáis haciendo en Build Up similar que si no no si no no sí hola buenos días mi nombre es Diego Ruiz y bueno perteneco a una consultora Ciclus Vita que se dedica a temas de análisis de ciclo de vida y ecodiseño yo estaba interesado en saber que bueno hay herramientas para formar el consorcio me ha parecido ver en una presentación que había una especie como de base de posibles socios de posibles beneficiarios en esa base uno se puede dar de alta para ser visible en la formación del consorcio para todos los miembros en lo que es la página web en la página de Manage Energy hay una herramienta específica para la búsqueda de socios y para ofrecerte como socio pero mi recomendación también es que si tú tienes una idea de proyecto que primero como han dicho ellos te busques unos socios de tu propio network de la gente con la que estás habituada a trabajar y a partir de ahí cuando tengas un grupo de base de la propuesta intentes llegar a llegar a más si bueno y si necesitas más ayuda desde el IDAE también podemos podemos buscarte socios dependiendo del proyecto buenos días Andrés de la empresa consultora OFIDE el caso es que bueno lo primero de todo muchas gracias por todo todo lo que se estáis contando como lo estáis contando el caso es que además aprovecho que está uno de los que ha intervenido hace un segundito haciendo una pregunta y que ha sido beneficiario del pilar 1 el caso es que para el pilar 2 que está bien abierta esta convocatoria lo que tenemos es con con todo lo que es el documento de la propia convocatoria la duda de saber cómo presentarnos si lo que se va a tener en cuenta es las digamos lo que se destile de los estudios o lo que están participando en el pilar 1 entonces no sé si se va a saber cuándo se va a saber lo que estén haciendo desde desde la parte española en correspondencia con el pilar 1 puesto que sería necesario no sé si desde la comisión tenéis idea de cómo se va a tratar eso porque además hay unos plazos si no tenemos información desde los que están haciendo el trabajo pues es como que está secuestrado bueno para poder presentarse en el pilar 2 que la convocatoria es en el 2013 tenemos que tener primero los resultados del pilar 1 yo no llevo ese tema en concreto no sé específicamente cuáles son los plazos para que se hagan públicos los resultados del pilar 1 el compañero que es el coordinador en junio de este año tienen que tener los primeros resultados de su de su de su de su pilar 1 que tienen que ser públicos y en principio hay una plataforma de actores que tienen que participar en la elaboración del 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 roadmap aunque aunque sea el coordinador supongo que las acciones que están desarrollando tienen que ser abriendo el la plataforma a todos y a todos los agentes del mercado Sí soy Fernando Guerrero de la de la empresa ISOIN nos dedicamos a movilidad y transporte sostenible y son dobles preguntas relacionadas con el presupuesto la primera más que una pregunta es lo que a mí me parece que es un contrasentido he visto proyectos de tamaño de presupuesto de dos millones de euros diez socios tres años haciendo promedio salen digamos inversiones anuales realmente pequeñas y el contrasentido para mí es que se piden unos impactos a nivel europeo importantes entonces me surge la duda cómo se consigue eso con esas inversiones reducidas por así decirlo y la la pregunta más concreta es ¿existe algún tipo de norma requerimiento respecto al al peso en el presupuesto de las tareas de gestión? no sí o sea cada vez se buscan proyectos que tengan más impacto y que se justifiquen mejor los impactos pero es porque toda la convocatoria es muy competitiva y al final solo los mejores proyectos que estén ofreciendo que el dinero público se esté metiendo de la manera más eficiente en proyectos que tengan más impacto es simplemente una cuestión del valor y el uso que estás dando al dinero público esto es así lo difícil es que también el impacto en cuestiones de ahorro energético reducción de CO2 también son estimaciones del impacto potencial del proyecto lo que puedes alcanzar en terminar el proyecto y más allá del proyecto estamos hablando por ejemplo de campañas de cambios de comportamiento lo que tienes que intentar estimar cuál es el impacto de tu acción esto no quiere decir que se vayan a cumplir exactamente el 100% tu estimación inicial de impactos yo lo siento pero habrá alguna correlación de inversión de impacto y la idea digamos o la que me he tratado es que a mí me parece poca inversión para una alta demanda de impacto digamos haciendo esos promedios de presupuesto no hablamos de tanto de insuos 8, 12, 13 años si si por sucia si si estoy de acuerdo pero aquí otra vez se justifica por el proceso competitivo porque quieres hacer proyectos que tengan un sentido de hacerlos en el ámbito europeo si los puedes hacer a nivel nacional los haces a nivel nacional y en el fondo bueno porque los objetivos que hay de la Unión Europea son objetivos muy ambiciosos los mercados cambian constantemente y necesitas tener acciones que puedan movilizar desde el día cero la mayor cantidad de impacto posible ¿y cuál es la segunda pregunta? lo que es gestión para ti es la coordinación la coordinación no no hay ningún no hay ningún la recomendación que hay creo que es que no que no supere el 10% de los costes totales del proyecto Virginia ¿querías decir algo? vale yo nosotros como punto nacional de contacto pues recibimos muchos comentarios en cuanto a los indicadores de impacto vale en cierto modo es verdad que son se pide mucho pero yo creo que la comisión lo que quiere también es justificar la buena utilización de fondos públicos se pide mucho pero no hay que verlo a nivel individual como lo está viendo usted sino lo que es el proyecto en sí en total lo que sí hay que tener cuidado es que hay que justificar muy bien por qué tú piensas que ese va a ser el impacto yo creo que también ahí está la clave tampoco hay que pasarse hay proyectos que se pasan que que efectivamente son demasiado ambiciosos y luego no hay manera de cómo justificar esto entonces hay que llegar a un consenso más o menos intentar aplicar el sentido común e intentar hacerlo lo mejor que se puede pero es verdad que eso es un punto además que yo sé que la comisión ha intentado mejorar de lo que es la realidad la realidad y de los impactos y de los que llaman performance indicators solo quería decir esto quería comentar Martín algo no no siguiente pregunta por favor sí hola Sergio Rodríguez de la Universidad Politécnica de Madrid quería preguntar sobre el chequeo previo de las propuestas qué porcentaje de propuestas con caso de éxito lo utilizan si el chequeo lo realizan los evaluadores de las propuestas en qué estadio hay que presentar las propuestas para el chequeo para que sea útil realmente no tengo no tengo el dato de cuál es el porcentaje de éxito de las propuestas que que hacemos un chequeo de las que pasan yo creo que casi todas las propuestas que 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 al final son exitosas casi todas han han pasado el chequeo pero no te lo puedo decir con seguridad porque no tengo no tengo el dato pero el chequeo está abierto a todo el mundo simplemente es mandar un email con una página una hoja donde expliques cuál es tu idea de proyecto qué es lo que quieres conseguir y cuál es más o menos el consorcio que quieres tener que quieres tener dentro del proyecto el chequeo lo hacemos no lo hacen los evaluadores externos lo hacemos en la agencia y básicamente la información que damos no es una no es una pre-evaluación no es una pre-evaluación de si de si la propuesta va a pasar o no simplemente te vamos a decir si la propuesta eh eh concuerda con el con los prioridades del programa de trabajo de este año y alguna recomendación de cómo de cómo intentar hacerla más más exitosa pero no es un chequeo exhaustivo de con 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 comentarios específicos de cómo mejorar tu propuesta específica porque eh si vamos muy al detalle hay el problema de que podemos podemos pensar que no es un proceso transparente porque solo le estamos dando consejos a los que lo piden el consejo se lo podemos dar a todos los que pregunten está abierto a todos pero solo se lo podemos dar a los que pregunten a los que no pregunten no podemos dar a los que no han preguntado y sobre todo lo que te vamos a decir es si concuerda con la prioridad o no para que sepas ya merece la pena que siga o no merece la pena que siga entonces lo importante es hacer el chequeo ya no esperar a hacer un chequeo cuando tengas ya que hacer la propuesta elaborada y dos semanas antes de la fecha del cierre de la convocatoria porque a lo mejor te llevas un susto si de repente te dicen que no que no concuerda y no hicimos bien los deberes tendríamos que haberlo hecho aunque supongo que nos habrían dicho que sí que estaba de acuerdo pero es que estaba bastante claro el texto que he puesto del programa de trabajo es que era clavado entonces quizá pecamos de demasiado optimismo pero bueno yo enfatizo creo que es una herramienta o una cosa muy buena que te ofrece la comisión entonces yo recomendaría encarecidamente hacer uso de ella aunque nosotros no lo hicimos pero nosotros sí una última pregunta si José Ignacio Pras de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo nuestras empresas en el fondo somos una asociación empresarial que nuestras empresas fabrican equipos de eficiencia energética en definitiva contribuyen a mejorar la sostenibilidad entonces la pregunta tiene que ver con el valor añadido europeo entiendo que se produce o sea que todos desde un principio se le ve la posibilidad de que desde un principio tienes que tener clara la idea del proyecto de manera que tenga un alcance europeo que yo creo hoy en día con las tecnologías globales que intentan definir relativamente fácil pero podéis contar un poco vuestra experiencia para poderlo demostrar que consejos porque a mí no me ha quedado muy del todo claro con las presentaciones y si va por aproximaciones sucesivas también combinando con miembros del consorcio a los que vas añadiendo y con cartas de adhesión si podrías elaborar un poco más en nuestro caso es claramente uno de buenas prácticas de intercambio de buenas prácticas y lo que hicimos es un proceso bastante extensivo de conocer a todo el mundo lo que habían hecho y lo que les interesaba hacer y entonces identificar expertos en las temáticas algunos conocíamos y por eso los pedimos en Funchal ya tenían un proyecto en marcha entonces esto ya es el primer paso entender quién ya tiene experiencia en algún tema y luego describir cómo durante el proyecto se van a intercambiar esas experiencias y que no se queden solamente hago mi proyecto leo tu documento y hago lo que quiero yo entonces realmente tenemos nosotros la fase tenemos talleres específicos dentro del proyecto para desarrollar los proyectos locales esto es solamente una parte luego queremos pensamos que podemos mostrar que hay que se pueden comparar los literales en temas de movilidad que si tienes una playa no solo de hoteles y todo el mundo quiere llegar al mismo sitio la problemática es comparable entonces ahí ya también tienen otra razón bueno luego también tienes que mostrar que lo que haces no solamente es para ti que sabes compartir y cómo compartir tus experiencias dentro del proyecto entonces si logras realmente hacer un cambio de hábito como lo has hecho lo vas a explicar en conferencias en talleres en vídeos que tenemos bueno sí a ver en nuestro caso nosotros intentamos enfatizar bueno quizá vamos a dividirlo en el tema de la temática del proyecto creemos que por o sea el hecho de que estemos analizando los mecanismos de cooperación estamos valorando si o sea comparando un status quo en el que los países miembros los estados miembros cumplen sus objetivos independientemente con un alcance fragmentado y lo comparamos con un escenario donde existe una colaboración entre estados miembros o en este caso con terceros países entonces yo creo que la temática en sí ya pone manifiesto el valor añadido de una cooperación a nivel europeo luego en el tema concreto del VETER hay gente que dice pero bueno estáis viendo la posibilidad de desarrollar proyectos de energía renovables en terceros países esto no va en contra de a lo mejor los intereses europeos o no sé qué de hecho lo que vamos a analizar es realmente a priori como todos los proyectos no nos decantamos por una cosa o no lo que pretendemos es analizar con ese enfoque dual de estudios de caso y luego con un marco más analítico integrado pues ver realmente todas las implicaciones que tiene el llevar a cabo implementar esos mecanismos de cooperación en terceros países y cuáles son los costes y beneficios directos e indirectos para terceros países y para Europa y ver si realmente a nivel europeo es favorable o sea tiene beneficios y también para los terceros países o sea ver esas si existen o no esas situaciones de win-win y luego a nivel del consorcio creo que hemos conseguido un consorcio equilibrado a nivel geográfico representativo a nivel europeo y también que cubra esas regiones con gente especialista que tiene mucha experiencia en trabajar en esas regiones entonces aunque tú lo tengas claro también te cuento nuestra experiencia o sea tienes que esforzarte mucho en escribirlo y en demostrarte o sea constantemente tienes que estar haciendo de abogado del diablo oye no realmente esto lo estoy explicando bien porque los evaluadores lo van a hacer así entonces no des nada por supuesto o sea explícalo súper bien Yo solo quería hacer saber que se me ha pasado antes al público que no solamente son las dos mejores propuestas ganadoras españolas sino que Cinesi tiene el segundo lugar y Ciemat es el cuarto o sea que es decir está dentro de las cuatro mejor valoradas la propuesta Better y la la de Seymour es la segunda mejor valorada la máxima puntuación que han dado esta vez ha sido de 42 puntos y el máximo es 50 para que vean hasta qué punto es fuerte o sea no se regala nada y tampoco se puntúa alto vale simplemente eso pues muchísimas gracias a los ponientes y a todos ustedes por asistir y solo decirles que en el IDAE seguimos a su disposición si podemos ayudarles en esta convocatoria hasta pronto gracias gracias